Para saber lo que es la soledad, hay que vivir esa situación en donde un amigo no está. Eso decía nuestro querido, nuestro amado Luis Alberto Espineta en una canción muy antigua. Pero acá queremos reversionarlo y decir que la soledad es ese momento en donde uno no tiene cerca un tablero de ajedrez. Porque una de esas tantas funciones que cumple este amado, querido juego milenario para nosotros es el de sentirnos acompañados. Y aquí estamos nuevamente acompañándolos en otro lunes de ajedrez, en AG3. Este es nuestro programa, junto a queridos amigos, les damos la bienvenida. Voy a saludar con tanto gusto, con tanto gusto, a el maestro Fide, Juan Cruz Arias, que hoy viene a visitarnos pero en calidad de co-conductor. ¿Cómo andas Juan Cruz? ¿Cómo estás Lucho? ¿Cómo andas Julio? Mira, por lo general últimamente venimos haciendo esto, nos preguntamos ¿qué apertura expresaría tu estado de ánimo? Ah, me encantan esas preguntas. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras. Uy, qué difícil. Estoy como inglesa. ¿Estás una inglesa? Ni hay una italiana, no, no. Una inglesa. Muy bien, muy bien. Medio cipallesco. Es verdad eso. Un estado de ánimo extranjero. Claro, claro, claro. Como todas las aperturas. Querido Julián, ¿cómo andas? ¿Cómo estás Lucho? Bien, muy bien. ¿Estás medio qué? No, Ruy López. Clásico. Clásico. Un lunes. Hoy estoy clásico. Un lunes clásico. ¿Vos? Yo estoy una afilidor, pero viste cuando una afilidor como diciendo, bueno, lo automático, ¿no? Saco las piecitas, ¿no? Upa. Esa fue un poco más profunda. Sí, no sé bien qué quiere decir, pero... Sí, voy a hacer que sí con la cabeza. Exactamente. Estas preguntas metafóricas también a veces se prestan a que uno responda algo con ánimo así como de seriedad y el otro queda como diciendo... Invita también a que si no sabés bien de respuesta, no hay ninguna que vaya a estar mal. Sí, por supuesto recomendamos a la gente que si tienen una cita o si están en el colectivo o alguna situación amistosa social, no hagan esta pregunta. Porque Pipi, por ejemplo, acá después se toma en serio esto y yo lo vi a Pipi andar preguntando qué apertura está... No. Apoyando sobre la barra. Sí, sí, sí. ¿Vos cómo qué apertura te sentís hoy? Así que andás medio inglesita. Y se le fueron. Y se le fueron. Bueno, no, ¿sabés qué? Estoy medio siciliana. De los pagos de Sicilia. De los pagos de Sicilia. ¿Vos de negras? Yo de negras, claro. Bueno, hoy tenemos un programa realmente interesante. Convocamos a toda la comunidad de Ajetrés que se quede en un rato largo porque hoy vamos a aprender muchísimo. De paso saludamos. Ya nos están saludando, por ejemplo, Cristian JC dice buenas noches. Ramona dice hola TV Pública. Le decimos hola Ramona. Caballero Rojo dice saludos a toda la comunidad. Daniel 77 ya está allí diciendo hola a todos. Hola chicos, dice Marcos de Pasión. Pupi Cruz, qué buena manera. Remera dice. Claro, porque hoy estamos musicales también. Es cierto. ¿Sos un fiel oyente de Led Zeppelin? Sí, sí, sí. La verdad que me estoy dando cuenta que estoy muy cipallesco. Y tendría que... Tráiganme un... Pero si no, si vamos a hacer cipalles en algo, la música, bienvenido sea. Sí, pero por supuesto. Tráiganme un mate. En el cine, y bueno, hay que hacerlo. Está bien. ¿Mejor disco de Led Zeppelin o disco favorito? No escucho por disco. No escucho por disco. Claro, yo se perdió esto. La juventud perdió esto ya. Ahora ya no se ponen los discos, lo ponen en el cosito, en el Spotify, en las cosas del merchandising. Ya no leen, estos pibes ya no leen nada. Gonzalo Indy dice, buenas. No hay que separar las cosas, no se habla de ajedrez en las escenas románticas. Dice, ya suficiente. Nos bancan, que juguemos todos los días en el club y nos acompañan en ese trance de no... Me retan acá porque no me pongo esto. Me voy a poner esto. Bueno, por supuesto, no, imaginate... Ojo, hay gente que por ahí le funciona esto de hablar ajedrecísticamente en situaciones románticas. Puede ser, si es con gente del entorno. Si no, yo creo que queda bien, garpa, jugar ajedrez, jugar ajedrez. Si no, juegas muy bien, lo inflas un poquito. Nada, yo no lo vendo así de mí mismo. Pero viste que despierta como un cierto respeto en la gente. Ah, ajedrez. Y yo le digo, sí, sí. Estoy aprendiendo. No, vos sos bueno. No, no. A mí me interesa después hacerle... Te respeta la gente. Me interesa hacerle una pregunta por el estilo al invitado de hoy en un ratito porque no siempre la imagen pública del ajedrecista fue la misma. Ahora vivimos un tiempo donde... Ah, el ajedrecista. Pero hubo algún tiempo donde uno era un nerd más bien apartable. De la sociedad. Sí. Por eso el consejo se completa con... Que sepan que juegas ajedrez, pero no hables de ajedrez. Con alguien que no sea del entorno. Ese sería mi consejo. Errando. Bueno, vamos a... Comentamos algunas cosas de lo que ha sucedido, de lo que sucede y lo que sucederá. ¿Les parece bien? Bien. Vamos. Lo primero que hay que decir es que terminó un ITT esta semana que se jugó en Villa Martelli que tiene un campeón de 12 años. Esta es la noticia con la que hay que abrir el programa porque es verdaderamente un hito en la historia del ajedrez nacional. Yo no sé cuántos chicos de 12 años han ganado torneos de esa magnitud. ¿No? Claro. Bueno, aclaremos que, tal vez para los que no lo sepan, un ITT es un torneo que tiene las características para dar un título de ajedrez. Sería como equivalente a otras cosas que te podés recibir de algo en ese torneo. Y lo ganó un chico de 12 años. Sería como que se reciba de ingeniero. ¿Tiene 12? Sí, tiene 12. ¿Con cuánta claridad lo explicaste, Juan? Impecable. Bueno, ahí está en pantalla. Se trata nada más y nada menos que del maestro Fide Francisco Fiorito, que con tan solo 12 años obtuvo la norma de maestro internacional en el ITT que se jugó, decíamos, en Villa Martelli de nombre Cosme López, así se llamaba el torneo. Impresionante. Justo la semana pasada habíamos estado viendo junto con Jackie algunas partidas en vivo. ¿Te acordás, Juli? Y a él, y también quisiera a quien salió segunda, Ana Paula Borda, aplaudir fuertemente. Sí, unas felicitaciones. Impresionante. Impresionante lo que han hecho estos chicos. No deja de sorprender lo de Francisco. Francisco ha venido al programa. Pueden ustedes pispiar por ahí la entrevista, que fue muy interesante porque le preguntamos a Francisco cosas, por ejemplo, consejos, y daba consejos con una plomo y una madurez. ¿Te acordás lo primero que dijo? Él dijo, ¿no? Lo de no miren cualquier video, los que te dicen cómo ganar con esta apertura, no le desbola. No sirve de nada. Eso dijo. No miren cualquier video de YouTube. Porque son una porquería. Que te prometa ganar. Impresionante. Igual no generalizando, fue una crítica incluso puntual a los que te prometen ganar seguro con esto. Claro. Porque supongo que ni siquiera debe ser que tiene la postura en contra de los videos o que no se puede aprender con videos, porque me parece que hay de todo también. Y el tema es el uso que se hace de los videos y cómo se promociona. Me parece que a eso. Totalmente, totalmente. Criticaba. Recomendamos aquel día que vean esa entrevista, porque habla ahí de cómo se prepara. Evidentemente hay un respaldo, por supuesto, de la familia, de entrenadores. Sé que por allí está también Sarniki, estuvo ayudando ahí en la preparación. Bueno, en fin, prometen muchísimo. Y con los objetivos muy claros también. O sea, ambiciosos posibles, porque si vos lo ves en un recorrido, ok, puede ser, pero quiere... Sí, sí, quiere ser el campeón del mundo. Claro. Sí, sí, sí. Top 5 creo que dijo. De hecho, vos lo ves a Francisco y dices, ah, este quiere ser el campeón del mundo. Bueno, felicitaciones a Francisco. Pero digamos también que se van a jugar algunos torneos prontamente. A ver qué tenemos por allí. Por supuesto, todo lo que nos quieran pasar, lo que nos estén viendo de actividades ajedrecíticas, aquí estamos para comunicarlo. ¿De qué se trata este torneo, Juan Cruz? Ahí lo pueden ver en pantalla, IRT, Gamblers del Tablero. Recién dijimos que es un ITT. Ahora estamos viendo un IRT, que es un torneo que te da una puntuación en el escalafón mundial de jugadores federados de ajedrez. O sea, que si nunca jugaste un torneo, podés ir a jugar este y te clasifica en este ranking mundial. Cosa que en un ITT no. Un ITT es una escala superior. No puedo anotarme yo en un ITT, ¿qué condiciones? Generalmente son por clasificación ya previa. Por ejemplo, ganaba un IRT, podés jugar X-ITT. ¿Y los IRT son libres? Son generalmente libres y fíjate que dice sub-2250. O sea, tenés que tener menos de ese puntaje para jugarlo. Bien. De las Gamblers del Tablero, que también han estado en este programa. Cada vez son menos las personas que en la calle, no ya en el mundo de ajedrez, que en la calle no han venido al programa. Bueno, ahí estaba la información. Gamblers del Tablero, arroba gmail.com. Allí pueden comunicarse para inscripciones y más información. El torneo se juega el 4, 5 y 6 de agosto. Estoy casi seguro. En cualquier caso, como esto, pueden volver atrás en YouTube y mirarlo. No así nosotros, que estamos acá. Exactamente. Aparte, algo que iba a mencionar antes y me olvidé. Estábamos hablando del programa de Fiorito. Por ahí, para los que están en Twitch o no lo ven grabado, están todos los programas en YouTube. Pueden buscar AG3 y maratonear. O sea, por ejemplo, sábado de la noche, ¿no? Sí. Te pedís un kilo de helado, está con dos o tres. Vamos a ver toda la serie de programas de AG3 de 2022, por ejemplo. De hecho, hay gente a la que le digo ayer en el programa, me dicen, no me spoilees, que voy por el capítulo 16. No me cuentes lo que dijo, va a largar. No me cuentes, no llegás. No nos olvidamos de mencionar a nuestra querida compañera, Florencia Fernández, que ya está en el viejo continente. Nos dijo el otro día que estaba en Guijón, en Guijón, Asturias. Esto es en serio. Y le dijeron, vos sos la de AG3. Te lo juro, en Guijón, Asturias, le pasó. Le vamos a pedir que nos mande un audio, Flor. AG3 de Guijón, ponéle. ¿Cómo se ve? ¿Cuándo viajamos a Guijón? Sí. ¿Nos piden acá? Sí, en cualquier momento. ¿Metemos? ¿Se puede? Sí. Ahí. Dice, sí, dice Horacio Embón que va a financiar el viaje. Bueno, además se juega totalmente distinto al ajedrez en España. Es otro juego. Es otro juego, es otro juego, por supuesto. Bueno, último anuncio entonces. Se viene el 113 aniversario de Villa Martelli, Festival Internacional de Ajedrez. Esto se va a jugar prontito, del 21 al 23 de julio. Qué historia, ¿eh? 113 años. 113 años, 113 años. 5 rondas, 60 más 30. Ahí está el mail. En cualquier caso pueden registrar también las redes del club de ajedrez Villa Martelli, uno de los clubes más antiguos del país, que sigue con muchísima actividad. Por supuesto los saludamos en aniversario y recomendamos que vayan a jugar muy concentradamente. Bien. Bueno, sin más, yo diría, no perdamos más tiempo, ¿no? Y no, con este nivel de invitados. Con este nivel de invitados no hay que perder más tiempo. Vino desde Chile el invitado. Más no es chileno. Más no es chileno, sino que es argentino. Es argentino y ha representado a Argentina en numerosas olimpiadas. Siete, tal vez. Estaría bueno que el chat intente adivinar quién es, porque esto es casi 20 preguntas. Está en Chile, es argentino, jugó olimpiadas. Jugó olimpiadas. Es conocido jugador y como no jugador también, como algo aledaño. Como entrenador, claro. Un complemento, un complemento no en el... ¿Cómo se dice? Sí, sí. Bueno, iba a decirlo como pista, pero es entrenador también. Entrenador también. Sí, quizás acumula el mejor currículum para venir a este programa de los que han venido. Porque tiene una faceta competitiva que este programa tiene y al mismo tiempo una faceta didáctica o de enseñanza en varios formatos que también tiene este programa. Así que quizás estamos ante el mejor programa. Exacto, claro, exacto. Además, hoy que estuve conversando con alguna gente para que me pasara información precisa, es un jugador evidentemente muy querido en el ámbito del ajedrez nacional. Todos lo primero que dicen es, ah, sí, sí, Rubén. Uy, ya dije el nombre. Ya dije el nombre. Porque lo adivinaron. Ya lo adivinaron. Bueno, todavía puede ser... Galaxi. Sí, tantos otros. Bueno, ¿qué tanto? Vamos a dar un aplauso para recibir al gran maestro Rubén Felgáez. Bravo. Buenas. Buenas. Bienvenido. Rubén, gracias por venir. Gracias. Gracias por invitarme. Bueno. Y entra ya con la música. Porque está sonando... Arrancamos así. ¿Qué está sonando, Rubén? Está sonando una canción de mi autoría. A ver. Una pasión que tengo más allá del ajedrez es la música y en algún momento me aventuré a grabar mis canciones con un amigo de forma amateur, pero con mucho cariño y mucho amor. Y esta es una de las canciones que hice en aquel momento. Yo sugiero a nuestro público que Google, no, que en Spotify busquen Rubén Felgáez, hay un disco muy hermoso. En serio, lo digo, ¿eh? Lo tuve escuchado esta semana, hace un rato le decía, tiene muchas cosas muy espinetianas, las letras son muy lindas. Y charliescas también y un inicio de fito también, ¿no? Puede ser, puede ser. O colores. O sea, todo lo que están diciendo me queda extremadamente grande. Bueno, estilos. Estilo capalanquino, caspano, Fischer, sí, bueno. Lo que nos gusta jugar, ¿no? Pero sí, es lo que uno admira muchísimo. Incluso a mí me pasa, por ejemplo, que escuchando los temas siento que está hablando de ajedrez un poco, porque ya como lo que conozco del mundo, de qué me habla, cuando dice van, para mí son los peones. Está hablando así, es un peón preguntando si es uno más de los que van. El gremio de los que van, dice la letra. Yo porque en serio lo estuve escuchando. En un momento dice el gremio de los que van, yo creo que son los peones. Bueno, en fin. También el tema despertar me gusta mucho, que siento que es la primera parte de la partida, ¿no? Sí, o cuando una pieza, o como cuando... Bueno que la interpretamos a la que nada que me da, no era la idea. Jamás lo debería sospechar. Para mí es como cuando, sí, cuando ya hay alguna pieza que estaba tardando en salir y como, bueno, es el despertar de una torre que tarda mucho. Perdón, Rubén, estamos... Como Fito cuando dice, ya no quiero verte tan triste, triste al fil. Para desarrollarlo, bueno, en fin. Bueno, ¿cómo estás, Rubén? Bien, muy bien. Muy, muy contento de estar acá con ustedes. ¿Qué estado anímico podríamos decir ajedrezísticamente? Así como algo más picharachero, podría ser un Evans. Un Evans. Un Evans, un Volga, algo no del todo correcto, pero alegre. Alegre. Entusiasta. Pero que sabés cómo llevarla. No del todo correcto, pero la sé llevar. Claro, claro. Es como cuando te comes una fritura y sabés que está mal, pero... Pero no tan mal. Pero lo disfrutás, ¿no? Bueno, tenemos muchísimas cosas para preguntarte. Me imagino que los que nos están viendo también, escriban, escriban y pregunten, porque para eso es este programa, para que ustedes puedan conocer más a los grandes referentes del ajedrez nacional. Vamos a poner una posición, ya mismo, de Rubén, para que ustedes puedan ir calculando mientras conversamos con él. Ya está, señor director, para compartir. Se trata de una partida en la que Rubén lleva las piezas negras. Y la consigna es la siguiente, juegan las negras. No digamos mucho más. Ahí está en pantalla, juegan las negras. Bueno, y podemos empezar por acá, Rubén, si querés. Vale. Porque la pregunta sería esta, ¿no? Vos acá jugaste con un gran maestro prestigiosísimo que es Acobian. Correcto. Y entonces me gustaría preguntarte cuáles fueron las partidas que más disfrutaste contra jugadores de elite, o de casi elite, ¿no? De más de 2.650. Bueno, esta partida en particular la disfruté muchísimo porque tiene varias fases. Entonces, la apertura es muy interesante. Puedo hacer una nueva teórica que había preparado mucho con un colega y amigo que se llama Rafael Leitao, que ha sido muchas veces campeón de Brasil y entrenamos muchos años juntos. Y aparte, bueno, el contexto de jugar una olimpiada siempre es especial, contra Estados Unidos era ese match. Acobian es armenio, pero nacionalizado norteamericano hace muchos años. Y claro, está haciendo un match, está, no sé, Caruana, Nakamura, todo el mundo dando vueltas. Entonces, como que la partida tiene otra magia. Así que esta en particular es una partida que en verdad es de mis preferidas, o sea, de las que más mejores recuerdos tengo. Y también tiene un premio, bueno, yo me estoy tirando un poco de rosa, pero queda mal, pero es verdad. Y es que por accidente, esta partida fue la novedad que hago en la apertura, que es una jugada antes, no se va a ver, pero Dama C7 después se puede buscar la partida si les interesa. Fue nombrada la mejor novedad del año en el informador a nivel mundial. ¿El Dama C7? Sí. O sea, toda la idea que tiene su punto cúlmine, no en la próxima jugada, sino en unas que vienen más adelante. Ok. Pero la próxima jugada es como la clave, podríamos decir, lo que abre todo lo que va a devenir. Así que fue como una partida así, las de arriba. Sí, en algo que no mostramos acá porque empezamos directo en esta posición, pero estamos en la jugada 20 y se hicieron por lo menos 13 jugadas súper teóricas dentro de la defensa eslava. Que en realidad, a veces lo que nos pasa en los ejercicios es que estudiamos algo y lo estudiamos muchos años antes de jugarlo, porque uno estudia algo y no sabe cuándo, o sea, lo quieres jugar al día siguiente, pero a veces pasa que nadie te la hace la variante y muchas veces pasa que nunca la llevas a jugar. O sea, casi todas las variantes y todo lo que uno estudia termina quedando ahí en el olvido o en un limbo de ideas que nunca se ejecutan. Pero esta en particular la había estudiado un par de años antes con Leitado, como comentaba, y en la partida mi rival solía hacer otras cosas y que no lo había preparado antes y no me acordaba nada. Solo me acordaba las ideas y como unos vagos recuerdos de ciertas ideas muy originales y que funcionaba. Pero en algún momento de la apertura tuve que tomar la decisión de decir, ok, quiero intentar recordar esto que probablemente no lo voy a lograr o quedarme con la vaga idea de que, bueno, había algo interesante que podía funcionar y intentar jugar yo en el tablero. Y fue la segunda opción lo que hice. Entonces era como que era preparación, pero a la vez lo estaba descubriendo en el momento. Así que eso también fue interesante. Y nos sirve ahí buscar, intentar buscarlo en la mente como qué te asombró en el momento de estudiar o qué... Sí, de hecho, lo que pasa es que muchas veces las variantes se transponen y de pronto como que hay muchas líneas parecidas que lo que pasaba aquí y uno corre el riesgo de que si vas por ese camino quizás puedes decir, no, es que acá lo que me asombró fue esta jugada y tiene que ser esta, tiene que ser esta. Y era de pronto una posición muy parecida pero no igual y ahí es donde uno la embarra, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, una jugada antes de esto quería hacer algo similar a lo que va a pasar en la partida y que era una jugada perdedora automáticamente y estaba muy convencido de que esa idea tenía que funcionar pero no entendía cómo y ahí dije, no, no, mejor empiezo a pensar como la posición nueva con unos referentes y ya está. Es como el mejor camino solamente porque lo otro lleva errores. Hoy conversábamos con Juan Cruz a partir de una selección de partidas tuyas, me decía Juan Cruz sobre la preparación, ¿no? Que percibía, bueno, estoy hablando por vos y estás al lado mío, pero contame qué percibías de las preparaciones. Claro, justamente de esta partida yo no estaba seguro de si había sido una tremenda preparación teórica porque la jugada de Dama 67 era nueva, por lo menos en la base que yo veía hasta el momento que la habías hecho o una creación de ese momento. Y algo que nos llevaba a pensar que tal vez era una preparación es que hay varias partidas en las que se nota que hay un estudio de apertura de apertura al medio juego hasta el final incluso toda una idea, fuerza para llevar la partida por ahí y contra tipos muy fuertes, contra los mejores jugadores del mundo hay veces que hace falta todo eso para ganarle y se notaba que lo lograbas. Bueno, a veces, a veces sí. Pero sí, algunas aperturas, por lo menos en mi caso particular, como esta que es una defensa eslava era como mi caballito de batalla y era algo que tenía muy pero muy estudiado. En algún momento sentía que lo tenía así como a nivel top, ¿no? Como tenía muchas ideas que eventualmente se fueron dando. Y otras aperturas un desastre, que siempre era una improvisación eterna. Entonces, el ideal es estar así de preparado en todo que es lo que tienen los superjugadores, ¿no? Que no tenés por dónde sacarlos, los tipos saben todo. En mi caso particular tenía, como digo, algunas cosas en particular donde realmente llega a ese nivel de profundidad que comentás y muchas cosas que no. Pero las que sí estaban así era un gusto jugarlas, ¿no? Claro. Bueno, habíamos visto varias partidas de líneas en específico incluso. La eslava era una que veíamos. Sí, la eslava era como, como digo, la apertura que tenía. La defensa mejor preparada de mi carrera, por lejos. Veíamos la partida con Acobian, había otra con Ria Sansev, que la hablamos hoy un rato antes. Y con Granda también, bueno, un jugadorazo que también fue una eslava. Bueno, hay un montón, ¿no? Sí, sí. Con Granda tuve buenos y malos resultados. Más malos que buenos. Pero sí, la primera vez que jugamos fue una eslava, de hecho. Para ir un poco diacrónicamente en tu trayectoria, este perfil de mucha preparación, vos lo tenés de joven. ¿Cómo fueron los inicios, la gestación del maestro Rubén Felgaer? A ver, siempre creo que dentro del campo del ajedrez nacional siempre fui considerado como de los estudiosos, ¿no? De los más, de los que se esforzaban mucho. Quizás para compensar, porque empecé un poquito más tarde que mis colegas. Entonces tenía que recuperar terreno. Y la única manera de hacerlo era intentando trabajar un poquito más fuerte que los demás. Así que, de hecho, me hice cierta fama de, como de, no, Felgar, sí, juega bien, pero estudia mucho. Típico de Argentina, que era como esa idea de que el talentoso es como lo máximo y el estudioso es como, bueno, juega bien, pero estudia. Cosa que en otros países pasa al revés, donde se desprecia casi el talento y, no sé, vos vas a Alemania, por decir algo así, te dices, bueno, el talento es cosa de niños, ¿no? El trabajo es lo que hace al gran jugador. Pero, de hecho, como que ese comentario que hice me lo recibía mucho de chico. Y a veces me hice más fama de estudioso de lo que realmente era, pero nunca intenté, obviamente, desmentirlo porque sería una tontería. Y aparte, como, me servía a mi favor, así que, fantástico, bienvenido. Pero, bueno, como muy de chiquito me apasioné mucho por el ajedrez, fue amor a primera vista absoluto. Y, en verdad, el tiempo que tenía libre lo dedicaba a estudiar, intentar mejorar. Como hacen, bueno, muchos. Hoy conversaba un poco con el gran maestro Ariel Sorín, que, bueno, tengo entendido, fue profesor mío en su momento. Y me contaba de una característica tuya. Por supuesto me decía que eras recontra estudioso. Me decía, pero también era muy enroscado. Que había algo de la personalidad que perdías y te enojabas mucho con vos mismo, ¿no? Como que, algo de eso, que te... Sí, no, no, no dijiste enroscado y pensé, da para mucho esa palabra. Claro, enroscado puede ser pensar en planes enroscadamente. Sí, como retorcido, que también me define bastante bien en muchos aspectos de mi vida. Y probablemente el ajedrez también. Pero sí, no, claramente no era. Nunca fui un buen perdedor. Pero en algún momento ya te... Y era muy, sobre todo conmigo mismo, o sea, siempre era... Sufría mucho las derrotas y era muy, pero muy autocrítico, así, autoflagelante. Y... Pero en algún momento uno, claro, pierde ese tremendo mal humor, todo. Pero ya te conocen el ambiente y saben que... Uy, perdió el pájaro, bueno, te va a decir cualquier cosa. Y el día siguiente, che, perdón, en realidad... O típico, decían, no, estoy ganado, ¿no? Así, después lo ves. Ah, entonces no tan solo con vos mismo también, sí. No, 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 principalmente. Lo dije principalmente, o sea, para que sepan que... A todos los que les dije algo desagradable, fue una partida que sepan que en el fondo yo sufrí más que... Bueno, ellos nunca sufrían porque me ganaban. Cuando uno gana, que tengan lo que... Te dijiste el doble de lo que le dijiste a la otra persona. El doble, sí, mucho peor. Pero sí, me acuerdo con... Una vez con Granda, que antes salió a mención, que curiosamente la primera vez que jugamos le gané increíblemente negras, pero después muchas tablas y muchas derrotas. Es un jugador espectacular. Y en un momento, y claro, tuve muchas derrotas dolorosas donde yo sentía que estaba mucho mejor esto y lo otro. Y me acuerdo la última vez que juego también, como que termino, le digo cualquier cosa después de la partida, pero Julio, siempre lo mismo. Ya como que me quejaba, ¿no? ¿Hasta cuánto, no? Digo, me jugás así, qué sé yo. Y al día siguiente como que voy, bueno, sí, en realidad no está tanto mejor. No, perdón, no, tranquilo, ya te conozco. Palmadita, sí, está todo bien, no te disculpes que ya... Bueno, vos sabés, Rubén, que nos ve mucha gente que juega muy bien, muchos profesionales, muchos docentes, pero también muchos chicos que están en tren de estudiar, en ese momento donde se calientan mucho por perder. ¿Qué recomendación les podrías hacer respecto a ese asunto? ¿Vos cómo lo trabajaste y qué recomendarías al respecto? Sí, es que podés recomendarlo. Sí, no, puedo. Mentí un poco, si no. Puedo, puedo, puedo. Es que, a ver, lo que uno tiene que entender es que en algún punto estamos todos en lo mismo. O sea, todos cuando perdemos nos sentimos que jugamos muy mal, que cómo pudo haber hecho esto. Y es algo que con el tiempo uno va mejorando técnicamente, puede mejorar el ranking, los títulos, lo que sea, pero esa sensación, si uno no la maneja de cierta manera, va a estar siempre igual y no va a estar los mejores del mundo que, no sé, si no sos cárcel o algo así, pero incluso cárcel, que cuando pierde también, no es que te va a decir, te va a decir, pucha, ¿cómo puedo ser tan malo? Y vos decís, no, no sos tan malo, sos muy bueno. Pero es como que a medida que uno avanza, los objetivos también van avanzando y lo normal de un ajedrez es ganar, empatar y perder. Los resultados buenos se suceden con los malos, muchas veces uno y otro. Pasa a todos los niveles, entonces hay que entender que es parte de la competencia, es algo natural. Vos ves las estadísticas, como te digo, los mejores jugadores del mundo y no es que ganan 95% de las partidas. Van subiendo, compiten contra los mejores, contra sus pares. Las estadísticas son más o menos iguales, los jugadores exitosos ganarán, no sé, un 55% de sus partidas, empatarán muchas y perderán otras tantas. Entonces es algo que hay que aprender con naturalidad a llevarlo, ¿no? Al final de todo, cuando uno pierde, siempre es aprendizaje y es parte de eso, ¿no? Es como no, no, agrandarlo más de la cuenta, como entender que es algo que va a seguir sucediendo. Y yo encuentro que la competencia es algo que es clave, que también es algo que tienen muchos los grandes, no solo en el ajedrez, entiendo que en todas las disciplinas, es la capacidad del auto perdonarse rápidamente. Que si yo lo veo conmigo mismo, fue una de las cosas que hice muy mal en mi época competitiva. O sea, yo perdía y realmente me castigaba mucho, lo pasaba mal. Y en cambio, de pronto vi a jugadores fuertes, fuertes de verdad, y vos ves incluso las expresiones, como que pierden. Y tienen la virtud de transformar una situación mala rápidamente en algo positivo, en algo razonable. Y al día siguiente poder volver a rendir y ya sacar un resultado positivo. Bueno, Karsen para mí es un dios haciendo eso. Pero, incluso no sé, por si otro deporte. Me acuerdo una vez ver a Federer jugar, no me acuerdo qué final. Y el tipo de pronto, no sé, en una volea importantísima, un breakpoint o algún punto crítico, la tira en la red, pero una de esas que vos decís, me pones ahí, me pones la raqueta y paso la pelota. Y el tipo la tira. Y normalmente, incluso uno que sabe, está ahí, a lo gaudi, haciendo un desastre. Y el tipo, vos le ves la expresión y... Uy, se me enredó esto. Ahí, vamos a solucionarlo. Le ves la expresión y el tipo está ahí y como que hace una cara de como... Y el segundo, como que sonríe, se ríe de su error y va y mete 3-6 o lo que sea y obviamente gana el partido. Y esa capacidad de perdonarse rápido y de ser como... Ser bueno con uno mismo, entender que es muy normal equivocarse en ajedrez, a veces ganar, a veces perder, es lo que también lleva a la superación y eventualmente a una performance mucho mayor en el torneo, ¿no? Eso creo que es súper crítico. Clarísimo. Ahí te enchufan de nuevo eso. Sí, yo creo que si te lo pones ahí... Acá. Sí, ahí es el tipo. Sí, sí, así nomás. Ahora nos chequean. Están intentando detener los secretos del ajedrez. Lo quieren callar. No van a poder. Bueno, veamos qué preguntas hay ahí en el chat. Juan David Crudecristo dice... Gran Felgaer nos enseñó mucho a muchos en Ches 24, un grande del ajedrez. Muy buena su música, dice María Cecilia Aro, Despertar, menciona esa canción. Mientras que Loachimus sugiere una jugada. Dice, caballo por E5, después pienso, dice. Sebastián también dijo ahí la misma jugada. Daniel, Lara, varios que... Que, bueno, también, vamos a ser sinceros, un poco aprovechan la ventaja que uno tiene al estar solucionando algo y no estar jugando, ¿no? Si te dicen, y ahora, redoble de tambores. Están ahí, la gente está con el medio kilo de helado. Por ejemplo, Jaume Ríos Torondel dice, caballo F4. Ramildo Baez dice, un grande Felgaer. Y el maestro Fide Juan Cruz, un gran jugador de nuestro sur. Sin duda, sin duda, un gran representante, el mejor, diría yo, de la Patagonia argentina. Bueno, recuerdo a Rubén, dicen, por ahí, contar que introdujo una novedad teórica con Torre E6. ¿Será acá? No, no, acá no había un Torre E6. Bueno, eso es lo que comentaba antes. De pronto tener una idea y querer hacerle independiente la posición es peligroso, porque siempre tenemos el riesgo de que sea una posición similar, pero no la misma y ya no funciona. Ah, yo pensé que Torre E6 servía en todo. Ante la duda, Felgaer hacer Torre E6. Caballero Rojo pregunta, Rubén, ¿se te pega uno de tus temas cuando estás jugando un torneo? Esa es mi pregunta, che. No, de los míos no, pero de otros sí. Bueno, en alguna época me pasaba mucho, pero mucho de verdad. Después como que de alguna forma solo desapareció ese vicio de estar como pensando una canción una y otra vez, repitiendo en la cabeza mientras estás calculando un final o lo que sea. Pero es algo muy típico de todos los ajedrecistas, ¿no? Mirá que muchos responden que no, que nada que ver, que se concentran y que no tienen música en la cabeza. Me refutaron. Qué cosa de algunos. Me acuerdo que Leo Crisa nos dijo que se le pegaba cumbia. Sí. Y de hecho lo contó que se le pegaba el polaco. Néstor en bloque. No, no, el polaco. No, Néstor en bloque. Lo vamos a buscar. Archivo. No, ¿sabés por qué me acuerdo? Porque el polaco respondió después. Néstor en bloque. Néstor en bloque era. Sí. Néstor en bloque. Bueno, respondió después, se ve que lo vio y puso algo allí. Estoy intentando hablar de música, pero no todavía, porque si no se nos va a ir el programa por ese lado. Pero la pregunta, ¿se te pega un tema que te gusta y que estuviste escuchando o puede ser que sea tipo hit de radio que no lo querés el tema pero entró y molesta? No, más a veces en una época cuando entre los torneos se escuchaba mucha música y generalmente escuchaba obviamente lo que más me gustaba, así que era más en esa línea. Pero en lo otro, claro, de pronto estás yendo al torneo y sonó tal cuestión y estás ahí. O pensaste, ¿no? A veces se quedan pegados en los temas que uno pensó cuando estaba escuchando. Sí, también. Pero fue algo que en mucha época de pronto desapareció, como arte de magia. ¿Desapareció eso? Ese vicio de que se me repitan las canciones y estar así. Otra cosa que me pasaba que era mucho más absurdo que se te pega una canción era de pronto pensar situaciones irreales en un tablero, hipotéticas. Después lo hablé y también le pasan a otros, así que tan loco no estoy. Pero era como, no sé, estoy pensando, ¿qué pasaría si pudiera elegir, no sé, que mi rival, no sé qué? O si pudiera elegir que aparezca un peón mágicamente. Pensamientos completamente inútiles, pero ajedrecísticos. Y bueno, de pronto estar pensando y la gente dice, ah, qué concentrado, Felgari. Y yo estoy pensando en una basura de idea y que no sirve de nada. Después vi que no era el único, por lo menos. Y así como está trabajando la cabeza en ese modo, en modo fantasía, en el ajedrez, me imagino que soñás entonces con ajedrez también, ¿o qué se te parece? Sí, pero de forma muy abstracta, como que nunca con un tablero y una posición que, nunca nada que valga la pena después. Sino que a veces como sueños más, como no sé, personas moviéndose como pie, cuestiones irreales. Jugando random como todas las cosas de la vida, ¿no? Sí, sí, pero jugando como que las personas representen, como una cosa muy bonita. Sí, 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 claro. Sí, sí, como la cabeza tratando de pensar las cosas de la vida como si fuera ajedrez. Sí, sí, también algo muy poco productivo, pero el mundo de los sueños, sueños son, ¿no? Eso de que durante la partida se te ocurra, ¿qué pasaría si hubiera un peón acá o hubiera un peón allá? Es un poco la mente de un compositor de problemas de ajedrez. Decir, bueno, si tuviera un turno más, sería... De querer crear algo, pero en mi caso, de forma muy poca... Bueno, justo pasó ahora, yo vengo de Chile, como comentabas, y estuvo Judith Polgar ahora de visita, dando unas charlas, hace dos días atrás, y me invitaron a una comida con ella. Ella hace un festival en Budapest todos los años, muy grande, con muchas aristas, hace torneos infantiles, torneos donde juegan, no sé, Gelfand, grandes jugadores. Y también hace un concurso de composiciones de ajedrez en homenaje a un profesor de ella, que es Paul Benko, un gran ajedrezista y compositor. Y me preguntó así, como en un almuerzo informal, me preguntó, bueno, Rubén, ¿tenés alguna composición o algo así? Yo tenía una sola composición ajedrezística en mi vida que le hice a los 15 años. Y la miré, dije, sí, pero no. Y me dijo, bueno, mostrámelo y yo te digo, ¿no? Y le puse en su teléfono, le puse la posición, y como que la miré un segundo, siguió comiendo sushi, y como 10 segundos después me dice la solución, obviamente. Se supone que los problemas artísticos son algo que uno debería costarte un poco de trabajo, ¿no? Y de forma muy amable me dijo, como cute, ¿no? Como simpático, ¿no? Que es la forma de decir, el problema es, no vale nada. Pero bueno, gracias por el tiempo. Así que eso fue, hace dos días terminó mi ilusión de una carrera de ajedrezístico por una... Bueno, aquí vino Marcelo, Marcelo Reides. Él sabe. Que es todo un gran compositor y en el programa aquel, ¿te acordás, Julián? Sí. En los inicios de AG3, nos contó un poco cómo funciona la comunidad de compositores, que son toda una secta. Claro. Son una secta peligrosísima, digámoslo. Sí, sí, sí. Son gente que se junta. Y tiene todos sus leyes, porque yo pensé que era como también algo... Viste, yo le mostré una que había compuesto una coronación de alfil. Perfecto. Y como que me dijo como... Yo pensaba como, bueno, lo pensé, esto está bueno. Lo mejor es coronar alfil. Alfil termina estando bueno y como, bueno, sí, también todas las piezas tienen que estar ahí para algo. Y no tiene que ser una serie de reglas. Que no sabía que tenía ese nivel de exigencia. No, es tremendo, es tremendo. Yo conozco a Mario García, que en parte organiza, es de Salta, persona excelente, y organiza muchos de estos circuitos de composición de problemas. Y no solo es el nivel de exigencia y precisión y pulcritud para el problema, sino que cuando llegás a eso, decís, listo, está perfecto. El alfil corona y después corona otro alfil. Y te dicen, ah, sí, Gasparián, 1938, sacó primer premio en la composición de Jacques Matti. Claro, ya está. No, pero le agrego esto, no, ya lo hicieron a eso. Lo hizo Benko en 1962. Es como, es de lo más artístico de lo que uno puede componer. Digo, no sé, uno lo piensa como, bueno, puedo componer artísticamente y después es muy técnico y objetivo. Es tremendo, es tremendo. Bueno, vamos a ver qué pasó en esta posición. Ahí Rami Toffo dice caballo por E5, Pablo dice un genio Rubén, gran jugador y mejor persona. Jaume dice Judit es una genia, con segundos resuelve. Bueno, muchas gracias por participar a todos. Gonzalo dice caballo B6, si nos gusta. Vamos a preguntarle, ya que lo tenemos aquí al maestro, cómo es aquí la variante correcta y, digamos, cuál es la fundamentación del asunto. Bueno, es una posición bastante extrema para el negro, porque que viene arrastrándose unas jugadas antes donde ya se tomó la decisión de lo que iba a suceder. Fíjense que el caballo H5 está completamente apartado y atrapado. Y es inminente que el blanco en algún momento, tarde o temprano, avance su peón caballo G4 y termine capturándolo. Entonces, de alguna forma, si bien el material está igualado, a corto plazo va a haber un desbalance muy favorable para las blancas. No nos van a atrapar ese caballo y si no lo podemos justificar de buena manera, vamos a estar simplemente perdidos. Por lo tanto, hay que pensar en medidas extremas. Y una característica de esta posición es que el negro no puede preparar más lo que va a venir. O sea, no tengo forma de hacer evolucionar más la posición de lo que ya está. Las piezas están ubicadas en situaciones ideales y no puedo prepararlo más. No tengo más piezas que traer al ataque ni posicionarlas en mejores casillas. Por lo tanto, es hora de sacrificar. Es casi un sacrificio que entra a la categoría por descarte. Una jugada buena porque todas las demás serían muy malas. Me van a jugar G4, me van a ganar el caballo, necesito hacer algo contra eso, de alguna manera complicar la partida. Y digo la jugada. Dale, claro que sí. La única jugada correcta aquí es sacrificar el caballo en E5 para buscar una compensación e intentar explotar la situación del rey blanco que todavía está bastante mal en F1. Mi alfil de C5 impide que el rey vuelva, retorne a un escondido en H1. Así que caballo por E5 rompe ese centro blanco y de pronto las piezas ganan cierta vida que yo esperaba poder hacer de eso suficiente para compensar la entrega material. Cuando hablas del sacrificio, ¿no le sigue a la idea del sacrificio una línea concreta de tal, tal jugada, esta, esta? No, había líneas. Había líneas, pero calculé bastantes cosas, me tomé mi tiempo. Pero a la vez era una sensación de decir, ok. A veces los agresistas usamos este recurso que comentaba antes del descarte, ¿no? A veces uno dice, ok. Igual, si ves que todas las jugadas, si ves con ciertas sencillas que todo lo demás es muy malo, elegís lo menos peor, por decirlo así, y ya está y te mandás. Porque igual, ¿para qué gastar más tiempo si te das cuenta? Aquí no tenía, por ejemplo, alfil B6, caballo B6. Son jugadas que no terminan de lograr grandes cosas. Las piezas blancas se reagrupan. O caballo por F4 que comentaron en el chat. El alfil sale con desarrollo ganando tiempos a F4. Eso es algo poco deseado. En posiciones así de ventaja de desarrollo, lo que no queremos es desarrollar las piezas contrarias. Así que en este caso es como que pensé algunas líneas, ver que la jugada, que el sacrificio no era un desastre, pero dicho eso, lo hice más por saber que todo lo demás se veía peor. Y aparte ahora hay amenazas concretas de tu parte. Hay amenazas muy concretas, en particular torre F5 que ganaría la dama, ¿no? Pero acá estabas pensando, bueno, esto es lo mejor que tengo para el caballo, o lo mejor que se puede hacer dentro de esto, lo menos malo, o veías un hallazgo en esto que te ilusionaba. Yo tenía una gran ventaja, que normalmente no tenemos. Es algo así como cuando dijiste, Juan, Juan Cruz, que decís, bueno, si nos dicen, acá juega alguien, eso es como una gran ventaja. Yo esto lo había preparado, creo que lo había comentado antes, con un colega años atrás. Y yo sabía que la posición no era mala. Que tenía que ver que era una posición muy complicada, con muchas posibilidades tácticas, distintos sacrificios, y que eventualmente, si uno hacía las jugadas correctas, la posición iba a resultar en una posición igualada, de hecho, como la computadora en la línea final daba como tantas. ¿Con este sacrificio puntual? Es que no sabía que era el sacrificio, pero sabía que la posición... Entonces yo iba a... no me acordaba. Me acordaba que ya estaba en una posición con muchos sacrificios diferentes, y en distintos momentos, y en algún momento dije, ok, si intento recordarlo, voy a hacer un desastre, porque voy a terminar transponiendo variantes. Voy a pensar con mi propia cabeza la posición, pero teniendo la ayuda, como que alguien te diga atrás, vos tranquilo, que la posición está bien. Porque uno, si eso no lo sabe, podría decir, ok, sacrifico el caballo, pero quizás estoy completamente perdido. Yo tenía esa ventaja que es gigantesca. Es decir, ok, yo sabía que esa jugada iba a ser buena, porque por descarte todas las demás eran malas, y también por descarte, por ese conocimiento previo que tenía, si esa es la jugada buena, significa que la posición está bien. Era esa como mi pensamiento. Y sabías que era un terreno de sacrificios válidos también, ¿no? Sí, exactamente, como que era algo válido, que estaba haciendo cualquier cosa, que es la duda que uno tiene muchas veces cuando sacrifican posiciones así, donde es imposible calcular hasta el final, ¿no? Si no sos una bestia, si no sos más media off, todo no lo podés ver. Entonces tenía esa gran ayuda. Yo diría que, en serio, tomen nota, porque estamos escuchando pensar un gran maestro, viendo la cocina de cómo se analiza una posición, vean cómo llegó a decidir la jugada, la preparación que había atrás, pero también los rasgos conceptuales que comenta. Me parece muy, muy enriquecedor esto. Tomen nota porque no pasa todos los días, ¿eh? No pasa todos los días. Torre por E5, hay que evitar torre F5, ¿no? Claro, me imagino que se habrá pegado un susto. Bueno, caballo por E5 la debe haber anticipado a Cobian, seguramente. Sí, él estaba pensando mucho tiempo, lo sorprendí con la novedad que hice de unas jugadas antes y se estaba tomando su tiempo en cada jugada. Y aparte de una Olimpiada, uno, claro, la partida tiene otro peso porque de pronto está Cobian y literalmente te está viendo una camura de reojo, como a ver qué estás haciendo, querido. Entonces uno se cohibe tanto él como yo. Uno juega para un equipo, son partidas más tensas. Así que los dos estábamos llegando al terreno de los apuros de tiempo en este momento, un poquito después. ¿Cómo eran los equipos? A ver, esto era el 2014, que creo que fue la última Olimpiada que yo jugué, que fui como jugador. Me parece que en ese momento el equipo de Estados Unidos era muy fuerte, pero no era el equipo que es hoy. Pero sí estaba Nakamura, no sé si estaba Caruana, Caruana iba a entrar a la Olimpiada siguiente. Estaba Nishuk, que era un jugador ruso, bielorruso, norteamericano, durísimo de aquel entonces. Y esos tres seguros. Y no sé si Caruana, creo que no. ¿Y en los nuestros? ¿Quién estabas vos? Los nuestros estaba Peralta, estaba Diego, estaba Mareco. Estaba yo, yo creo que estaba en el tercer tablero, Mareco en el cuarto en aquel momento, en esa Olimpiada. Cinco por equipo. Cinco por equipo. Estaba Pérez Ponsa, que ese match no jugó. Ese match quedó, creo, de suplente. Y ese era el equipo, sí. Esos eran, creo, los cinco. Tengo una pregunta lateral, no va por donde estamos yendo, pero en una de estas Olimpiadas jugaste con Wesley So, cuando Wesley So todavía no era el super, ultra jugador de élite que es. Sí, cuando él tenía, claro, tenía 12-30, era un niño, 15 años. ¿Qué esa experiencia? Porque hoy, bueno, para los que no saben, creo que Wesley So, si no es top 10, está ahí. Fue número 2 del mundo bastante tiempo. Sí. Es un jugador de super nivel y, como decís, te lo cruzaste de joven. ¿Qué onda? Y era, bueno, no fue tan buena experiencia porque fue el último match de una Olimpiada que la verdad que no fue muy mal, que fue la de Dresden del 2008. Y fue un match que perdimos, por la mínima. Pero contra Filipinas. Wesley So representaba a su país, después se nacionalizó en un norteamericano. Y, claro, era un chico que se venía... Uno se da cuenta cuando algunos jugadores están destinados a trascender y cuando no. Y Wesley So no sabía que ese chico iba a ser top 10. No había... Si no lo tropelle un tren, va a ser top 10, más o menos. Era demasiado bueno. Así que tenía un hilo más alto que el mío, incluso creo que tendría 14, 15 años. Pero, claro, yo fui de blanca. Fue una partida sólida donde quedé un poquito mejor y terminó tablas. Y mi sensación fue como decir, ok, este resultado lo voy a contar en un programa de televisión dentro de 15 años, ¿no? Algo así que es lo que está pasando. Pero, claro, hay varios resultados que cuando jugás contra ciertos chicos decir, ok, esto... Me voy a acordar. Como el otro día, Alan me contaba a Pichot, una infidencia, pero que jugó con Faustino, ahora es el genio del ajedrez nacional, y jugó un match a un minuto en chess.com. Y me dice, fue muy raro porque, no sé, le gané 5 a 3, pero a un minuto, como que me dice él humildemente, me dice, es un resultado que me pueden hacer muy pocos. Como diciendo, en verdad, fue muy raro jugar contra este niño de 9 años y que me ganaba partidas en un ritmo que yo estoy... No me lo decía como arrogante, sino como sincero, donde yo estoy muy fuerte, ¿no? Yo le dije, bueno, Alan, quizás acabas de ser el mejor resultado de tu carrera y no lo sabés, ¿no? Dentro de 15 años decir, le gané. Él mismo dijo en el aniversario de Torre el año pasado, en los 50 años, la novedad era Faustino. Entonces jugaron ahí una partida. Y la habrá sufrido. Y eso, como fue con todo, igual la ganó Alan, pero dijo, sí, sí, hay que ir con todo porque después no le ganás más. Sí, no le ganás nunca más. Bueno, tenemos hoy la noticia del título de Francisco, que ganó el ITT. Otro de los chicos, ¿no? No, se viene en generación de oro, parece. ¿Cómo explicas esto? Es como un poco... La verdad es que, bueno, Argentina tiene su traición, tiene su semillero y todo, pero encuentro que esto es como una alineación de las estrellas. Porque es mucho, ¿no? En verdad, yo... Uno nunca sabe en qué va a terminar. Esa es la verdad. O sea, antes dije lo Wesley So, pero estoy hablando ya de un chico que tenía 15 años y tenía 2630. Era maestro. Uno nunca sabe, una vez me dijo, Ben Larsen, que en el ajedrez, como en la música, en las matemáticas, el talento como que sale a flor de piel y se ve muy fácilmente. Y a veces es difícil de ver las contras, las cosas que puedan ser... Las dificultades que pueda enfrentar un ajedrezista en el futuro. Eso es como que está más oculto, ¿no? Pero en verdad, lo que se ve es espectacular. Faustino, los hermanos Fiorito, el chico Ilian, Candela, hay muchos jugadores que son increíbles y que puede haber un trabajo federativo atrás, torneos, una traición, grandes profesores. Apoyo familiar, los clubes, torres, muchas cosas, pero igual como... Es algo que no deja de llamar la atención y dice, wow. Totalmente. Y a vos, ¿quién te enseñó, de quién aprendiste, o de quiénes aprendiste, de qué modo usar el talento y no quedarse solamente con... Bueno, tengo capacidad para el ajedrez y tengo que estudiar de este modo o enfrentarte a eso, a cómo advertir las... Esto que decías, ¿no? Bueno, hay que seguirlo, hay que sostenerlo, no solamente sabiendo, sino el estudio, quién te formó. El estudio es absolutamente fundamental, ¿no? El talento, está esta frase del filósofo alemán, lo voy a pronunciar pésimo, Goethe, no sé cómo... Sí, sí, sí. La frase era algo así como... ¿Cómo era? Era, el talento es cosa de niños, el trabajo es el hombre y el sacrificio al genio. Era una frase así. Y un poco en el ajedrez se aplica, me acuerdo una vez, y ahora vuelvo a la pregunta, pero una vez me contaba... No sé por qué está apareciendo Granda todo el rato, pero bueno. Será que me anotan tantas veces que no puedo parar de empezar en él. Pero me contaba Granda que fue Kasparov de visita en Perú y todo el mundo Granda en Perú es una súper leyenda el ajedrez y es un gran talento, es uno de esos tipos que tiene un talento que decís, bueno, talento de campeón mundial, ¿no? Quizás tan talentoso como varios campeones mundiales. Y entonces todos hablan del talento, de Granda, esto y lo otro, y cuando llega Kasparov y le preguntan por Granda, esto me lo contaba el mismo Granda, por eso lo voy a decir, Kasparov decía, Granda como... No es nada, decía. Y todos, pero ¿cómo en Perú? Pero está desfenestrando al líder de la máxima. No, Granda es un jugador... No, no trabajó su ajedrez, como que no... No, es un jugador muy del montón para Sudamérica y Latinoamérica, claro, pero nunca fue un contendiente serio para Kasparov, un rival para Kasparov, el tipo decía como, no, despreciaba como de alguna manera esa falta de trabajo y esa falta de pulir ese diamante. Y es así, o sea, hay mucha gente muy talentosa y muy genial y al final los que terminan eventualmente trascendiendo en el plano internacional son los que aparte de eso trabajan todos los aspectos del juego y también el aspecto psicológico, en fin, muchas facetas. Entonces, claro, y hoy en día hay muchos métodos para hacerlo diversos, pero para mí técnicamente con el tema del informat y el avance está todo muy a disposición, hay muchos métodos para progresar, es muy fácil adquirir conocimiento a una velocidad descabellada, yo más o menos a veces cuando me pongo a pensar lo que yo hice, no sé, para aprender una apertura más o menos creo que la proporción sin exagerar es lo que a mí me tardó dos años, creo que hoy en día fácilmente se aprende en una semana, fácilmente, esa es la proporción. Y por eso también hay niños que están jugando un nivel increíble tan jóvenes. Pero después hay todo un trabajo paralelo que hacer que para mí es muy interesante que es el que va un poquito más allá de la técnica en el ajedrez y tiene que ver con la competencia y facetas más psicológicas, por decirlo así. Y con la que está más en contacto como entrenador también. Claro, que es la que yo ve, la que uno vivió y un poco quizás con la experiencia que uno tuvo y todos los errores que cometió, te das cuenta de decir, puch, igual esto habría que hacerlo diferente, esto también. Y la idea como entrenador es traspasar eso a los demás. ¿Qué es lo que hacemos todos los entrenadores? Yo, por ejemplo, yo aprendí un entrenador que tuve muy bueno que antes mencionamos es Sorín y yo siento que él muchas veces me contaba las historias de sus entrenadores y las cosas que le transmitieron y las cosas que él tuvo que aprender a las malas y que me estaba transmitiendo a mí como algo muy valioso que lo era. Y yo digo, fantástico, ahora después me di cuenta todas las cosas que de pronto no me transmitieron y yo me di cuenta y es como un... Es un acto de generosidad de las siguientes generaciones. Sí, sí, un poco, un poco, sí, bueno. Y te pagan también. Sí, bueno, pero bueno, uno tiene que... Pero sí, y de decir, pucha, y de querer, sí, como decir, aprendí esto, tengo esto, que yo ya, es como el peine cuando estás, en mi caso, literalmente casi pelado y que te llega ese peine que decís, bueno, no lo puedo usar pero se lo paso a alguien y que alguien utilice esto que aprendí con un camino bastante largo. Claro, y golpe se lo vio uno y el aprendizaje lo tiene... Que lo lleve otro, y porque uno también recibió eso, esa generosidad. De hecho, yo personalmente recibí una generosidad gigantesca de muchos maestros notables que fueron tremendamente buenos conmigo, entonces uno quiere también devolver eso. ¿Quieres nombrar? Sí, la verdad que sí, porque bueno, tuve muchos, empecé en Hebraica con Sandra, con Malajoy, después con Luis Marcos Bronsten que ya no está, que fue el primer profesor como maestro titulado que tuve, Sorín, súper importante, y después tuve como tres próceres que es como, tuve el honor de compartir tiempo con ellos, que es Pano, de Argentina, Oscar Pano, por supuesto, en eminencia, y después Ben Larsen, cuando vivía en Argentina, como que me recibió en su casa durante años y eso fue algo, una experiencia increíble, y de hecho yo antes decía que te pagan como chiste, pero incluso ni siquiera, ni siquiera le he pagado, o sea, me recibió en su casa y unas cuestiones que, bueno, fue uno muy muy generoso y luego ya como lo máximo para mí que fue un tiempo que compartí con Spassky, con Boris Spassky, que también tuve la suerte de compartir un par de meses bastante cercanos a él y bueno, eso ya era más, más que ajedrez, eso ya era como lecciones de vida directamente. Qué locura. Bueno, hablaste de entrenadores tuyos, mencionaste a Alan, mencionaste la vocación de docente, de enseñar, y tenemos, mandó Alan un pequeño audio contando un poco cómo es Rubén como entrenador, porque sos entrenador de Alan, lo has estado acompañando en este último tiempo, y entonces tenemos por ahí algún mensajito de Alan, a ver cómo comentaba. La historia con el pájaro, si no me falla la memoria, él seguro se va a acordar mejor, arrancó él como entrenador mío en el Mundial 2015, que era un Mundial juvenil, sub-20, yo era muy chico, todavía tenía 16, 17, o sea, había chicos que me sacaban dos, tres años, y era en Rusia, el Mundial, y me acompañó él como entrenador en ese Mundial. Esa fue la primera vez que él estuvo como entrenador mío, la verdad que fue una buena experiencia, me castigaron bastante del torneo, porque me faltaba mucha experiencia para jugar ese tipo de torneos, pero después arrancamos a trabajar más seriamente varios años más tarde, que de hecho yo veía que mi juego estaba un poco estancado, no sabía bien cómo hacer para progresar, dos años después, entonces le hablo, así como amigos, digamos, de quién me parece, digamos, qué le parecía a él que me podía llegar a entrenar, quién me podía llegar a ayudar, y él me dijo algo así como creo que humildemente yo te puedo ayudar a mejorar, y así arrancamos, finales del 2017, principio del 2018, la aventura con Rubén, y el objetivo era básicamente empezar a mejorar, comprender muchas cosas que no entendía, y bueno, se arrancó desde cosas muy básicas, yo ahora no recuerdo bien, él se va a acordar mejor, pero arrancamos de cosas que seguramente yo tenía que saber, pero no sabía, y fuimos de a poco, yo no cambiaba piezas, yo quería mantener todo en el tablero para jugar a ganar, y de repente me empezó a decir que había que cambiar de vez en cuando alguna pieza, para ganar con poco, y bueno, él fue clave claramente para ayudarme a llegar a 2600, que llegué por primera vez a mediados del 2019, de hecho fue gracioso porque como que le anticipé un poco, unos meses, y le dije, me parece que ya estoy preparado como para el siguiente nivel, digamos, y unos meses después llegué a 2600, nada, creo que es el pájaro más allá de ser hoy por hoy un gran amigo, y un tipo al que quiero mucho, y cada vez que tengo que tomar alguna decisión le pregunto, porque me encanta su criterio y su manera de pensar, como entrenador también es espectacular, realmente, así que nada, le mando un abrazo grande, no sé si estará por ahí o va a salir por videollamada, así que bueno, que él cuente alguna anécdota del entrenamiento, de las burradas que yo decía y no conocía nada, un abrazo grande, chicos, lo mejor. Bueno, ahí estaba el gran maestro Alan Pichot, que está ahora, estaba a punto de irse a Portugal, ahora a jugar en la liga allá, bueno, contanos un poco cómo es trabajar ahí con Alan y tu lugar de entrenador ahí. Bueno, fue en verdad una experiencia espectacular, yo a Alan también lo quiero mucho, lo admiro mucho, lo respeto mucho y es un amigo, bueno, un amigo transgeneracional, porque es bastante más joven que yo, empezó con esta aventura a Siberia, donde básicamente mi objetivo principal era, yo estaba en Chile, buscarlo en Buenos Aires, que me lo de ir a la madre y traerlo sano y salgo de vuelta, si lograba eso yo estaba conforme y si aparte no se iba bien en el torneo, mejor, porque era toda una aventura llegar hasta ahí. Y fue medio de, en ese momento creo él trabajaba con Mareco y Mareco no lo podía acompañar porque está en otros torneos y fue algo así como me dijo, ok, como algo puntual, pero ya nos conocíamos, yo lo conocía desde Torre, de muy chiquito y nada, fue un gusto, como ahí estrechamos amistad en esa aventura siberiana y luego, bueno, él contaba muy bien la historia, para mí fue fue algo muy gratificante porque él tiene justamente un talento desbordante y poder ayudarlo de pronto a darle cierto método y cierta forma a ese talento y traspasarle lo que comentábamos, mis experiencias y ciertas cosas que había de su juego a mejorar y él recibía todo de forma muy abierta y con mucha predisposición a, a veces es difícil, o sea, uno en ajedrez hay ciertas cuestiones estructurales que cuestan cambiar, las cuestan mucho, por eso también a veces cuesta tanto subir de nivel porque uno en el fondo no quiere, es difícil cambiar en todos los aspectos en ajedrez también, pero él siempre tenía una predisposición muy abierta a ir mejorando y evolucionando su juego y bueno, los resultados están a la vista, fue, en verdad, era muy fácil entrenarlo a él, vos le decías algo y como que el tipo absorbía y ya lo implementaba y estaba dispuesto a trabajar muchísimo, entonces fue todo un agrado y trabajamos varios años y sinceramente fue un jugador al cual yo siento que llegó un momento en el cual le dije bueno, acá, hasta acá estamos, ¿no? yo no tengo, claramente no tenía mucho más que transmitirle. ¿Y qué herramientas sentís que sirvieron más o que necesitaba? En el caso de justo el menciono eso que al principio tiene una aversión total a, muchas veces los ajedrecistas tenemos la idea errónea de que jugar a ganar tiene mucho más que ver con la posición que con una actitud y con mantener la posición tensa, compleja, con muchas piezas y en muchas situaciones la mejor manera de presionar una posición es cambiando piezas, ¿sí? para llegar a posiciones de presión en posiciones simples o más técnicas y claro, eso era lo que le tenía mucho rechazo típico que podía de pronto elegir un medio juego complejo o un final con ventaja y objetivamente si tenés ventaja en una situación del juego y en otra es compleja elegí la ventaja pero muchos y es algo muy normal, ¿no? uno tiene también al no tener tanto la parte técnica y la parte teórica de finales desarrollada es muy normal siempre inclinarse a donde uno se siente más fuerte entonces la solución es fortalecer esa parte que está más flaca y poder tener un juego más amplio que fue lo que trabajamos con él y bueno, es un jugador mucho más completo pero bueno, fue el trabajo de él, yo un poquito de guía pero al final siempre es el jugador el que hace toda la... Bueno, pero la predisposición a hacerlo es lo que contabas que decía Kasparov de Granda, por ejemplo, porque no es una sentencia definitiva sobre un jugador sino una conducta o no que elige tenerla. Tal cual, y Granda cuando me contaba esto me dijo y yo entendí que tenía razón Kasparov, no se lo tomó como algo malo claro igual tiene razón ¿Y qué cambios has visto al entrenar jugadores de esta generación más reciente y viéndolos jugar que ya casi es inevitable por los torneos que juegan en cómo se juega al ajedrez? La preparación teórica con computadoras y con todos estos motores que se alquilan es algo para mí de ciencia ficción o sea, obviamente como entrenador me tuve que ayornar en el tema y empezar a manejarlo porque si no te quedas abajo del tren pero pero claro la facilidad el manejo que tienen de la tecnología es algo asombroso y el provecho que le sacan y también encuentro que todavía es como que a veces se van un poco como que es cierta y por ejemplo encuentro por ejemplo porque si algo Carson es como un equilibrio muy fino entre el uso de esta tecnología pero también entender como los factores humanos y decir ok pero no es todo lo que dice la computadora acá es como pero bueno ya todas estas nuevas generaciones vienen con el chip incorporado y en ese aspecto para mí es alucinante la velocidad la velocidad con que manejan y procesan tanta información es algo yo lo veo con todos mis jugadores mis alumnos jóvenes independientes que unos tienen niveles así como de maestro maestro internacional maestro pueden ser y otros con un nivel un poquito más bajo pero tiene un manejo que para mí es alucinante si me queda así boca abierta cuando los veo usar el chef base y cómo procesan esa información y también cómo de pronto cómo analizan y cómo evalúan ciertas situaciones con una visión mucho más moderna del juego que la que uno tenía que era mucho más dogmático de la escuela de pano que comentaba antes claro ahí no sé si existe esta oposición pero es algo que suele aparecer en poner de un lado la preparación con computadoras de bueno esta es la mejor jugada esta es la mejor jugada y las voy haciendo y por otro lado cosas como la que veíamos en la partida recién que es casi una preparación casera hasta cierto punto y de ir buscando como escarbando a ver esto es lo que quiero hacer en esta partida cómo lo ves opuesto a eso que capaz es mucho bueno yo lo siento como jugador también de decir bueno estas jugadas las hago porque sé que son las buenas pero después y por otro lado decir no bueno antes se jugaba con mucha más idea de lo que siga haciendo a mí a la hora de intentar como unir esos dos mundos el más conceptual humano por decirlo así que acá se va todo entre porque se va todo mezclando porque los jugadores jóvenes ya al haber estado tanto tiempo estudiando con los módulos ya piensan más cercano al pensamiento del módulo y es un pensamiento más evolucionado incluso más avanzado del ajedez que el que yo tenía juegan mejor claramente las nuevas generaciones juegan mejor que la mía así como la mía que la representa no sé por ejemplo Aroñán juega mejor que la de Petrocián a nivel objetivo más que Petrocián sea un súper profesor del ajedrez a mí la visión que me gusta a la hora de unir esos dos mundos por decirlo así es la que tiene Dubov que me parece un jugador increíble este jugador ruso analista de cárcel que me acuerdo de una entrevista él comentaba algo así como que el módulo desde su punto de vista era muy bueno para responder preguntas no para hacerlas entonces como su trabajo en el módulo era yo hago las preguntas el módulo me las responde pero no al revés no dejar que el módulo sea el que sugiera todo sino decir ok y acá por qué no esto y acá por qué no esto y acá por qué no esto y ahí surgen las ideas más interesantes a nivel práctico humano ¿qué sería que el módulo sea el que haga las preguntas? el que haga las preguntas sería como simplemente como estar con una posición y a ver solamente estar mirando ahí las barritas de la computadora y seguir de forma ciega lo que sugiere la computadora y no preguntarse uno tanto por qué o qué pasaría que la computadora dice esto pero yo lo que realmente miro el tablero estoy solo frente al tablero lo que yo me pregunto es el módulo dice esto pero yo me pregunto esta jugada y quiero saber y normalmente el módulo te va a decir lo que pasa es que vos sos muy malo y esa jugada es mala por esto y te va a refutar y uno va a decir ok está bien es importante que uno trabaja en la computadora que no te baje la autoestima porque es natural en ajedrez confundirse equivocarse es como decía me decía Sorín este gran maestro me decía el ajedrez se juega en un mar de errores entonces tener claro qué es lo que le estás preguntando tener claro y tener claro en la poción por qué lo que vos pensás que es bueno quizás no es bueno hasta que en un momento lo que vos pensás que es bueno no es tan malo y de pronto no es lo que dice la computadora pero es interesante o la refutación de por qué es malo es increíblemente difícil y ahí están las ideas típicas de Dubov que son ideas que objetivamente un poco lo que hacía Tal en su época que son ideas que objetivamente no son 100% correctas pero ponen a los rivales unos problemas que son extremadamente difíciles de resolver entonces esas son las preparaciones geniales con las cuales la partida famosa Dubov que le gana Carjaquín y a varios jugadores haciendo ideas que después se terminan refutando en el tiempo pero en la práctica son hermosas hay mucho ajedrez para ver lo que pasa es que estamos en una disyuntiva porque hay muchos videos también de Rubén en YouTube sobre clases enseñando clásicos enseñando novedades teóricas enseñando apertura y tenerlo acá para hablar sobre cómo piensa el ajedrez la historia del ajedrez es el entrenamiento me parece que es todavía más rico o sea tengo muchas ganas de seguir preguntándole cosas antes de ver un poco más de ajedrez pero eso y tomen nota yo si estuviera el otro lado estaría anotando no sé por qué no estoy anotando ahora pero porque son cosas muy importantes por ejemplo por ejemplo el cómo manejarse frente a las novedades tecnológicas digamos incorporar un método porque si alguna vez el problema fue la falta de información hoy puede ser realmente un problema agobiante el exceso de información si uno no tiene métodos si uno no tiene disciplina consejos guía maestro bueno puede quedar desorientado entonces realmente tomen nota de estas cosas que son me parece a mí las preguntas que uno se debería hacer hoy a la hora de entrenar ajedrez vamos a ver entonces cómo terminó la partida contra Acobian si te parece bien Rubén dale por favor para seguir un poquito más por aquí hay patas dice tomando nota Dayana Ruarte pregunta hola dan la miniserie de Martina Chapanay hoy no es esta misma la serie ahora la empezamos esta es la serie de Martina Chapanay no llegó Martina todavía no no creo que no no sé acá se da la serie más tarde no 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 seguramente no y hay elogios para nuestro conductor invitado ese chico guapo de la remera oscura ah sí sí te hacen elogio Juan Cruz ese es un alumno lamentablemente siempre lo vi saludos saludos Russell gracias pero está bien que aclaremos porque que aclaremos a la gente que entra de casualidad estamos con un gran maestro de ajedrez un gran maestro es el el profesional del ajedrez que ha alcanzado la máxima titulación en la disciplina Rubén Felgaer es uno de los representantes argentinos más importantes de la historia reciente de nuestra ajedrez nacional estamos conversando con él conociendo su trayectoria por ahí hay alguien que de casualidad entra bueno de esto se trata el programa es un programa sobre el ajedrez argentino sobre cómo entrenar cómo estudiar en fin maestro Juan Cruz si el blanco el blanco acá hizo g4 para evitar la amenaza que había mencionado Rubén de torre f5 clavando la dama y creo que a partir de acá nos tendría que explicar él porque viene la parte más bonita me parece de la partida acá viene una jugada de la cual estoy probablemente la mejor jugada que hice en mi carrera es muy hermosa la jugada espera no la digas entonces no la digo pero voy a contar una anécdota sin decir la jugada acá viene una jugada que es a mi criterio bueno suena mal decir uno pero bastante espectacular y y entonces la voy a hacer y de pronto veo que está Nakamura mirando y veo que está Kramnik y Svidler nosotros jugamos contra Estados Unidos y está el match de Rusia en la mesa al lado y de pronto veo como que Kramnik y Svidler son ídolos máximos para uno de mi generación y de todas las generaciones veo que se están acercando a ver el match porque no le interesaba el match de Estados Unidos porque son rivales directos los esperaste los esperé tenía poco tiempo y dije voy a hacer la jugada pero que cuántas veces esta jugada no la hago y yo ya tenía la certeza que la jugada la sentía en las entrañas que la jugada era muy buena y era llamativa y dije no esta jugada dice una cosa que es lo peor que uno puede hacer que es como distraerse del tablero mirar afuera querer canchar dice todo lo que está mal en un momento pero era un poco como cuando me preguntabas mi estado de animo yo te decía Volga es como algo que está mal pero lo disfrutás y que te hace humano también y que me hace humano y esperé y cuando venían ahí ahí los miré a los ojos y se la jugaba y fue como hay que aclarar algo digo porque por ahí uno va escuchando muchos nombres por ejemplo dijo estudié un tiempo con Spassky para los que no saben Spassky fue campeón del mundo de ajedrez mencionó que también estudió con Larsen Larsen fue fácil top 3 top 4 del mundo en su momento también Spielberg fue 6 veces campeón de Rusia 8 veces bueno el que estaba ahí pasando mirando Nakamura es top 10 de la historia del ajedrez y fue número 2 del mundo también o sea actual número 2 actual si volví es un resurgimiento increíble o sea no estamos hablando de que pasó Juan Carlos a ver la partida che que claro uno a veces se emociona porque pasa Filpi en Torre Blanca o pasa que voy a esperar que pasa era una situación idílica claro Kramnik campeón de gano también claro una cosa de loco hiciste unas tablas contra Karpov también si la vez que nos tocó jugar oficialmente fue en un torneo en Buenos Aires en el Naktor en el Abasto y fue tablas en el 2001 y ahí esto que decías de Alan que no quería cambiar piezas y eso espiando un poquito sin un análisis profundo pero me llamó la atención como ante la oferta de cambiar damas eligió cambiarte esa partida es bastante impresionante porque era un cerrado muy fuerte que se hacía en Buenos Aires en aquella época que participó Korshnoi Polgar Karpov Jord Rachavov era un torneo fuertísimo a mí me invitaron de Argentina a jugar a Riccardi que era como el super jugador de la época así como ese campeón nacional y a mí me invitaron como porque era campeón panamericano juvenil como promesa de aquel momento pero era el último por lejos era el tipo al cual había que ganarle claramente y me sorprendió Karpov que todavía era muy muy fuerte en el 2001 de hecho ganó el torneo era un jugador top cuando juega contra mí que no es nadie el tipo no rehúsa nunca hacer las buenas jugadas las jugadas correctas desde cambiar piezas incluso yo me habría vuelto loco siendo él en esa partida y diciendo cómo le gano a este niño y el tipo cambia, cambia, cambia hasta un punto tal en el cual le termino empatando quizás él pensaba bueno le voy a ganar un final pero no lo hizo y no se mosqueó como que él entendía que es algo normal la carrera se gana se empata se pierde no se volvía loco cosa que por ejemplo yo sufrí mucho en mi carrera como uno de los grandes errores que cometí viéndolo a la distancia es que cuando jugaba contra jugadores teóricamente inferiores a mí o de menos ranking como me volvía muy loco con el panorama de no ganables claro y al final terminaba ganando para ir empatando como era normal que lo sea pero una cantidad de sufrimiento previo en la preparación y también de hacer tonterías y perder muchas más partidas de las que quizás tendría que haber perdido jugando normal pero que las tablas pueden ser un buen resultado entender como que las tablas es un resultado normal y quitarse un poco uno de eso de como esa cuestión del ranking y estar tan pendiente de esas cosas eso en verdad creo que es algo que habría hecho haría muy diferente hoy en día porque me parece que no al final no termina empatando ganando perdiendo las mismas partidas pero pero al revés si sirve para ilusionarte debe haber sido una una fiesta en ese momento también para mí esa partida salí estaba en el cielo también fue espectacular fue espectacular mientras siguen pensando la jugada maravillosa que hizo acá Rubén ahí Rami dice una jugada que no es siga pensando Rami Caballero Rojo comenta que Tal también confesó que jugaba para disfrutar de la reacción de los presentes bueno Tal dijo el ajedrecista en primer momento como diciendo lo más importante del ajedrecista es que es un actor cuando juega como que está en una performance es que de hecho bueno ahí pensaste como módulo la jugada y la ejecutaste como humano y te recordás la reacción cuando llegaron me acuerdo sinceramente que les llamó la atención porque es muy bueno cómo va a jugar pero son esos tipos que como que les llamó la atención que yo los miré y como que procesan todo muy rápido y habrá sido una fracción de Seu vieron tres segundos y dijeron un gesto interesante y se fueron a los suyos están en su partida y claro los tipos están ahí no sé viendo partidas digo han visto jugadas mucho mejores que estas también para mí era espectacular para ellos era moneda corriente desayunan esas jugadas pero bueno igual sí le llamó la atención como que le llamaba la atención la jugada y el contexto algo al pasar mencionaste todos esos jugadores del 2001 en el torneo de Neidorf que empata con Karpov y no mencionaste que también hiciste tablas con Polgar con Radjabov creo que con bueno con short creo que perdés pero tenés otro resultado ahí muy fuerte también le gané Milos que en ese momento era un top 50 era muy muy fuerte y empate del resto tremenda impresionante con 20 años 19 es una locura 19 no me acuerdo yo me acuerdo que estaba jugando porque estaba el magistral por un lado y te acordás que había un magistralito que se jugaba el abierto ¿estabas ahí? claro yo jugué el abierto ese perdón por esta jactancia tonta pero había ganado el torneo ese vamos categoría estrellitas me acordaba estrellitas después estaba el siguiente no sé si lo ganó cobalión y Laskovic el sub 20 bueno me acuerdo de esa porque me acuerdo de verlo pasar a Riccardi y pedirlo autógrafo no Riccardi era buenísimo y en ese momento era una figura hay una entrevista donde comentás que en línea con lo que decías recién que lejos de interesarte lejos de que tu móvil en el ajedrez sea el ranking o los títulos se te jugaba una cuestión interior estoy citando casi textual algo así dijiste algo así dijiste esto es así y en qué sentido yo dije eso ahora te lo paso no está bien me puedo imaginar no estoy seguro el contexto que lo dije pero una nota para página 12 o sea a ver algo que a mí me interesa mucho del ajedrez que es algo que se fue desarrollando con el paso de los años no fue algo inmediato ni por lo cual comencé pero al final entiendo del ajedrez y de la competencia y todo ese como que entiendo que es como una escuelita pero como de autosuperación humana si uno lo quiere tomar de esa forma muy interesante porque constantemente uno está sobre todo en lo que es el ámbito bueno tanto el estudio los torneos y después uno está constantemente enfrentando mil situaciones fuertes emocionalmente cuando uno gana y de pronto como comento ahora la jugada que hice como de todo ese éxtasis y decir wow lo que estoy haciendo y de pronto el día siguiente hacer una barbaridad y es como un subibaje emocional si uno no se cuida bien y hay mucho mucho margen para intentar como crecer como ser humano estás constantemente lidiando con tus ambiciones tus debilidades tus miedos tus frustraciones tu ego que a veces está acá y a veces está acá y entonces claro y es muy intenso porque de pronto uno en cualquier ámbito lidia con eso pero aquí es como todos los días durante un torneo estás con esas emociones muy a flor de piel entonces es como que a mí en algún momento me empezó a interesar mucho como toda esa cuestión interna de qué me está pasando a mí cuando juego como que había mucho espacio para crecer claro entonces como lo empecé a intentar y de pronto llega un momento en el cual te das cuenta que tener 50 puntos más de él o 50 puntos menos da exactamente igual y que ganar un torneo o perder esto es como al final es todo un mismo estás ahí en lo mismo estamos todos en el mismo circo en la misma cuestión no se juega tanto como pensás hoy en día a mí me pasa con mis alumnos o sea sin como entendiendo que también el momento que lo estás viviendo es algo muy importante y cada vez que uno juega una partida siente que está definiendo como la vida misma pero de pronto uno de afuera dice bueno pero tranquilo no es tan así pero sí estás definiendo una forma en cómo vas a encarar ciertas situaciones y donde podés llegar a crecer y te podés llegar a servir para para la vida misma y no solo para después tener un resultado competitivo y supongo que debe ser también te obliga a tener un vínculo maduro con los errores para poder sí y como decía antes que es algo que a ver yo lo digo ahora desde habiendo pasado por esto en verdad no no jactándome de haberlo hecho bien porque en verdad siento que que cometí tantos tantos errores pero pero sí lo que decías con los errores para mí hoy en día una de las cosas absolutamente críticas y que intento trabajar mucho con mis alumnos es el tema de como de no a sanar medio a libro de autoayuda pero quererse a uno mismo y la capacidad de perdonarse a uno mismo de forma mientras más rápido mejor por ejemplo una pequeña anécdota para mí Carson es bueno para todo es un dios del ajedrez y en este aspecto no deja de salir una pequeña anécdota de él como para ejemplificar lo que estoy hablando juega el match contra Caruana por el título mundial se pone en ese match la primera partida juega de negras una partida que podría haber sido perfecta viene con una nueva juega siciliana que Caruana no lo esperaba primera sorpresa pero solo sorprendes una vez para la siguiente ya va a dar un séquito de entrenadores que va a poder parecer otra decisión entonces lo sorprende una sola vez y le juega una idea teórica buenísima nueva en una Rosolima muy muy original le hace la idea ahí te traen el micrófono coronó el micrófono demasiada verdad estaba repartiendo sí 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 el micrófono no lo soportó son los dioses que cuando se dicen demasiadas cosas importantes dicen no sería bueno saber qué nos perdimos porque es interesantísimo ahí estamos estamos escuchando perfecto agradecemos a Jaume a Andrés a Milena que siempre tiene palabras tan justas sí sí y ahora seguro por el contexto preguntarán la pregunta de Carson es que partida perfecta una idea teórica perfecta saca ventaja lleva una posición técnicamente ganadora fácil realmente fácil para un jugador yo le pongo la posición y estoy seguro que acertaríamos todos con la idea que es ganadora contra Caruana primera partida del mundial empieza a cometer error tras error pero unos errores muy por debajo de su nivel y termina empatando la partida una partida un final larguísimo de mil jugadas y en ese contexto yo me abría yo me pongo en los zapatos de cárcel y digo soy un animal tengo que desperdiciar una oportunidad de partir el match ganando de negras mañana no vuelvo esto es un desastre ahí está te van a manipular es así no es la primera vez que me manipulan pero si tan expuesto ahí estamos con qué nivel de practicidad lo hizo impresionante 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 bueno bien nos confirman ahí que se escucha bien la comunidad seguimos bien bien perfecto la hago corta pero bueno termina la partida y yo me puse en contexto y dije bueno este tipo va a estar en el peor de los infiernos ajedrecísticos acá es una oportunidad realmente de oro se salió a hacer un match muy muy parejo recordemos que Caruana estaba pisándole los talones de hecho si le ganaba el match lo pasaba en el ranking en los 10 años de Reynado Carson es la única vez que estuvo peligrando en quedar segundo o sea Caruana estaba estaba disputando el título el título y el ranking no era como los otros matches era un match super super Caruana estaba jugando a nivel dios bueno va a la conferencia de prensa y yo digo en este caso yo estaría hecho un trapo y le preguntan a Carson y dice Carson y ahí típico los periodistas diciendo bueno ganás con esta ganás con la otra ganás con lo que hice el módulo como si fuera tan fácil pero en verdad era fácil en ese caso y lo ves a Carson reaccionando como diciendo si en realidad ganó él sabía internamente que estaba ganado porque eso lo siente pero de pronto cuando le empieza a decirlo a jugar se da cuenta que era en verdad muy fácil y buscándolo hacer el aire seguro y si instantáneo son muy rápidos y la cuestión es que yo le veo la cara como diciendo bueno como va a reaccionar el tipo se va a cabrear va a decir esto deprimirse lo que sea y le ves la cara y su reacción está en algo así como lo pueden googlear porque esas conferencias de prensa están en todos lados cinco segundos después cuando le dicen bueno ¿cómo estás con esto que acabas de desperdiciar esto por día? aparte medio los que le estaban haciendo las preguntas eran como para picharlo ¿no? ¿cómo estás en esta situación tan mala que acaba de pasar? pedazo de burro ¿cómo estás en el dibujando tan mal? claro y él dice una respuesta que es genial es la primera partida partida de negras un match a doce partidas y dice como en un segundo mira así y el aire dice bueno en realidad estoy bien porque más allá de lo que acaba de pasar mi situación hoy empate de negras y de antemano antes de la partida fue un buen resultado entonces mi situación es mejor de la que era ayer objetivamente eso es todo el tipo transformó una cuestión que la mayoría nos habría destruido cuando nos estaba soñando con esa dama G7 que no hizo el tipo automáticamente logró transformar en algo positivo que era objetivo su situación igual objetivamente era un poquito mejor que el día anterior cuando le tocaba empezar de negras era todo difícil se olvida de todo lo malo y da vuelta la tortilla y el día siguiente va y termina ganando el match y la historia que sabemos entonces para mí ese es un ejemplo como antes lo contaba de Federer es algo como y eso es algo para mí increíble porque sé lo difícil que es hacerlo o sea es algo bueno que yo jamás logré hacerlo y sé que como a mí me ha costado tanto a muchos otros les pasa lo mismo y esa es la diferencia no poner la integridad de uno en un error en una jugada en una partida no creer que eso te define de una vez y por otra exactamente también es como bueno los tipos tienen un nivel tan grande que decís bueno si yo fuera a Cárcen me perdono todo pero él es el huevo de la vagina él también es Cárcen porque logra eso exacto donde empieza y donde termina pero bueno para mí eso es y lo he visto hacer muchas veces eso y es algo como que yo admiro incluso más que su jugada me parece algo más notable todavía bueno creo que es una enseñanza que trasciende lo meramente ajedrecístico la fortaleza anímica frente a determinadas situaciones porque bueno sí además en el ajedrez que comparado con otras profesiones digo el ajedrez a ese nivel y al que juega bueno al que jugás vos es súper determinante o sea si perdiste es 1-0 0-1 y el rating baja 8 puntos o baja 10 puntos y el torneo saliste tercero bueno otros laburos qué sé yo puedo decir no mis compañeros de trabajo que no colaboran mi jefe que me pisa el arquero durmió mal claro no ahí sos vos claro hay pruebas es numérico pero justamente también uno quizás en cuestiones de la vida no va a no admite ser el que perdió 1-0 en eso porque porque bueno tampoco hay no querés hacer el cambio no querés ahí cambiar y hacer eso en el ajedrez bueno te obliga a hacer decir bueno perdí o hice tablas en este caso pero también es verlo lo ve globalmente como poder sacar el panorama de puntualmente la partida perdí yo la partida soy malo porque perdí la partida y no sigo mirar y decir ah no esto es un match de 12 12 partidas y esta se esperaba que esta con negras estoy creciendo en relación a la gran partida que es el match entero o sea la capacidad de dar vuelta a la tortilla y ver el lado positivo pero con los pies en la tierra también porque no es un está diciendo no no es claro tampoco fantaseando como delirando claro porque yo hago eso también termina y digo a mi no me duele y a eso digo y quizá me debería doler un poquito un poquito como para empujarte un poquito Luciano Carrizo tira una variante en línea con la variante que habían dicho hace un ratito más arriba se me fue Sebas ahí está sugiriendo torre 8 dicen bueno ya están viendo variantes que se nos fueron de las manos torre F5 dicen igual completamente sacados algunos y porque saben que hay algo están buscando claro que hay algo espectacular entonces hay mucha gente que ve a G3 que agarra el monitor y empieza a hacer así empieza a mover la pantalla y dice esa esa algún día tendríamos que poner una posición totalmente sencilla que haya que enrocar y decir y ahora que hacen y ver a todos pasar de largo bueno caballero rojo se entusiasma con la variante de Luciano Carrizo y dice también la magistral jugada que hizo el gran maestro Rubén Felgaer maestro dígala usted torre 6 torre 6 torre 6 pero está en alfil ahí Rubén está en alfil bueno le quiero decir algo a Rubén le quiero decir algo a Rubén decíle algo a Rubén tenés que imaginarte que si la torre vale 5 el alfil vale 3 entonces si a vos te come la torre y vos le comes el alfil estás perdiendo en eso tendrías que haberlo pensado mejor todos se llevan algo de AG3 siempre y la verdad que queríamos que te llevaras este consejo este consejo muchas gracias no de nada bueno por qué esta jugada me gustaría preguntarte esto por qué le adjudicas tal valor estético a esta jugada bueno a mí bueno el hecho que la torre se ponga a merced del alfil es algo que es como una de esas a mí en particular del ajedrez me gustan mucho las paradojas que se presentan pueden ser como a nivel material los sacrificios pero mucho del sacrificio es como algo activo donde yo capturo la pieza en cambio aquí como ponerse a merced de la otra pieza le encuentro algo bello y los rayos X de la torre de F8 que ahí se entiende por qué fue la torre en unas jugadas antes que no vimos en nosotros pero por qué elegí una torre y no la otra llevar la E8 ya la idea estaba relacionada con esto muchas jugadas antes por qué la torre quedó en F8 entonces primero es la única jugada que no pierde en esta posición todas las demás queda completamente perdedor era posición perdida y también da paso a la dama para comer en H2 y hay muchas variantes bonitas que acompañan este sacrificio creo que me las podría acordar de unas cuantas no todas pero también es nos están atacando el caballo sacrificamos un caballo y en vez de mover o reaccionar ponemos una torre más en el aire sin resolver lo otro es como toda esa paradoja que a mí son las cosas que me gustan es algo personal también es como te digo para mí era algo como wow y de pronto pasa el peón de F6 que estaba clavado también es como cobra otra otra dimensión ahora es algo bueno para vos moverlo tal cual era un peón que estaba ahí que no se podía mover y de pronto captura hay que entender que si nos comen la torre N6 recapturo con el peón y la torre de F8 se pone en la misma columna de la dama y termina capturándola y lo obriente de esta posición podría ser dama por F8 creo que es la variante rey por peón por caballo dama por H2 amenazando mate y creo que torre de 2 podría ser dama H1 rey de 2 y peón por peón me parece que sea la variante y materialmente mi rival tiene dos torres y caballo contra la dama que no está tan mal pero las piezas están súper descoordinadas mi peón de H5 va a avanzar y lo más probable es que corone sin mucha posición entonces esa era una de las líneas pero después hay líneas mucho más complejas ¿nos querés comentar alguna de esas? no, ahí esa posición igual había que jugar algo justo porque torre de 8 tiene que jugar única rey F7 porque los hakes del alfil puede haber unos hakes muy distintos ¿pero le sigue conveniendo comer? la torre no, lo correcto creo que el accidente de jugada de mi rival esta partida tiene ya 10 años casi creo que el accidente de jugada de mi rival es correcta que es rey G2 escapa es la única jugada que no pierde yo le he idea que es torre F6 o sea no comer ninguna de las dos no comer nada irse, arrancar como dicen en Chile bueno pero esto es muy del ajedrez para cedras escucha los cascos de los caballos pero piensa en la cedra no come nada y juega torre F6 y ahora creo que mi rival comete de hecho su único error en toda la partida que es la jugada perdedora hasta acá venía jugando de computadora sin saberlo y toda esta partida obviamente la revisé después de jugar en su momento ahora estoy intentando recordar pero me la voy a acordar porque es una partida para mí importante acá se va mal con la dama E2 y la jugada correcta era dama H3 y había una variante que era muy peligrosa que era torre F2 jaque rey H1 el caballo vuelve F6 y tengo una amenaza brutal que es caballo por G4 para desviar la dama y si la dama captura yo entro un mate en H2 entonces esa amenaza parece muy fuerte ahora mi real tendría que jugar posiblemente lo que él no vio es que en este caso tiene una jugada única que es dama G3 dama por dama peón por quizás veo que caballo por G4 parece mate inevitable en H2 pero tiene torre D2 defendiendo y por eso me parece que caballo por G4 es mala quizás esto es lo que no vio estoy especulando porque no lo sé qué es lo que vino vio pero pensó mucho así que algo así tiene que haber calculado y creo que mi jugada correcta no era caballo por G4 sino que era torre E8 amenazando caballo por G4 y que no pueda ser torre D2 porque la torre entraría con mate en E1 y ahora creo que la respuesta correcta era no me acuerdo si era alfil F4 acá lo que sí me acuerdo es que la computadora era toda una línea que terminaba en un final de tablas medio forzado ¿alfil F4? torre F1 ah, torre F1 que difícil alfil F4 perdía por una jugada bastante espectacular que era creo que caballo por y ahora era un G5 espectacular y si alfil por torre 5 ganaba esto me acuerdo que lo calculo en la partida era un infierno y acá estábamos muy apurados y la idea era torre F1 y se lleva a un final desbalanceado materialmente pero que probablemente era tablas entonces mi rival comete el error de ahí pasa el caballo por G4 y es complicado y es complicado al final debe ser tabla es un lío wow y mi rival comete el error de jugar dama E2 y la clave está no sé si sigo avanzando con la jugada ¿y por qué habrá jugado dama E2? porque vio la siguiente variante dijo bueno pensó dama H3 creo que lo hubiera hecho por lo mismo que hablamos al principio de Descartes dijo dama H3 habrá calculado esa línea diciendo acá me están dando mate no vio la defensa fina y dijo con dama E2 mate no me dan y la posición sigue siendo complicada aunque en verdad no es complicada está perdido probablemente por este truquito táctico que es torre jaque le gano la dama eso lo vio por supuesto era un jugador de 2660 le decimos a Cobián que la dama vale más que la torre si podés Julián darle el consejo también y está viendo directo a Cobián y Cadícamo que le damos que es de San Luis Estados Unidos entonces ahora creo que peón por el truco está que mi rival debe haber visto que me está amenazando el alfil me está amenazando una jugada muy molesta que es peón por G6 por la clavada del alfil de C4 rey G8 tiene materialmente por más que perder la dama tiene suficientes piezas y dice si retiro el alfil de F2 le como en G6 y le pongo ahí unos problemas difíciles de resolver al negro y ahora una jugada muy simple pero que es peón por peón claro y el truco está que me quito ese problema encima de G6 y si me come en F2 la dama entra en H2 con jaque y y el rey donde se mueva tengo una serie de jaques que termina capturando el alfil de C4 y materialmente paso a la delantera y los peones son muy fuertes van a avanzar y van a poner grandes problemas a lo largo entonces acá mi rival tiene que empezar a improvisar pero creo que el remate fue bastante preciso caballo E4 alfil H4 caballo D6 y ahí B5 esa jugada fue bonita porque la idea es ahora si mi rival se llega a acomodar con las piezas y se llega a coordinar igual como digo cuántas piezas tiene tiene una torre un caballo y un alfil por una dama si sería acomodar las piezas acá si se empieza a coordinar por ejemplo torre A3 torre F3 y me empieza a hacer presión en F7 él tiene muchas piezas y puedo llegar a una situación donde yo no puedo las piezas empiezan a coordinar sobre puntos en comunes por ejemplo F7 que es el que más se ve como apetecible y me empieza a comer las cosas y a poner en problemas y puedo rápidamente estar peor entonces yo lo que tengo que hacer es aprovechar esa descoordinación que hay esa ventaja de desarrollo que yo tengo esa inseguridad del rey pero tengo que jugar de forma enérgica B5 no es el único movimiento probablemente pero es uno bonito como busca descoordinar descoordinar las piezas y abrir por ejemplo la diagonal de A8 a H1 donde está el rey entonces B5 interesante y creo recordar que el remate la secuencia que se dio era bien precisa alfil E2 jugó el blanco para proteger al rey torre D8 amenaza el caballo y ahora viene una secuencia que gana material forzado que es amenazar el alfil aprovecharla dejar que me coman en H5 eso lo calculé G6 todo esto era puro tiempo pero me acuerdo que esta secuencia la había calculado y dama F6 amenaza en B2 en F4 si el alfil se retira depende a donde le puedo comer el caballo de D6 y si esto ya hay una jugada que matemáticamente gana material que es G5 que es una jugada que igual da la sensación de estar exponiéndome un poco a descubiertos pero tácticamente siempre funciona porque tengo un dama por peón en B2 hacker por ejemplo si a fin G3 puedo hacer dama por B2 nosotros cada vez que hay un AG3 aplaudimos si continuamos aunque sea del rival ¿cuál es el AG3 más famoso de la historia? uy es una buena pregunta hay que buscarlo hay un alfil H3 muy conocido el de Shirov con Topalov claro pero G3 y ahora nos quedamos todos silencio 10 minutos pensando mirando el techo vamos a meterle dale así porque nos queda poco tiempo se nos fue volando son 10 menos 4 lo que haré para la próxima el mejor AG3 entonces hizo caballo por si ya desesperado y ya hay que empezar a caer las piezas toca acá y acá igual en la puro la pareja de alfiles hay que estar atento si no igual estaba tenso pero ahora esta posición curiosamente el alfil de B8 está atrapado claro porque hay un hack en B7 si se va a A7 hace 7 si se va a E5 hay en D5 que belleza que belleza de partida si que belleza bonito gracias impresionante está tomado todo impresionante queda poquito tiempo vamos a permitir que la comunidad de AG3 juegue alguna partida con el maestro se nos fue todo el tiempo y ni siquiera hablamos de espinete y ahora estos 10 minutos mientras jugaste te voy a preguntar sobre espinete hacemos enroque Juan Cruz pero nosotros tendríamos que irnos para enrocar ellos porque somos claro claro tienen que desarrollarse bueno entonces solamente cambiense de lugar de silla ahí estamos vengase maestro vayase maestro el patoa no va y es que el patoa no estamos a tiempo no estamos a tiempo pasan todos bueno que elija TVP AG3 TVP AG3 en liches aparecen los desafíos no mucho más que a dos minutos bueno acá están desafiando a un minuto un minuto no no por eso está Alan va a ser algo penoso te lo acomodamos un poquito puede ser un poquito sí 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 como a a Piacere ahí estamos estamos hablando con un jugador retirado hace ocho años jugás mucho online virtual y sí para qué voy a decir que no es así la verdad que sí cuando tengo unos minutos libres es como pero tengo muchas partidas inconclusas ¿no? como que estoy jugando lloro al bebé abandono estoy jugando la inconclusa de FEDGAR abandono pero me encanta cada vez que tengo un rato juego bueno ahí tenemos un 2 más 1 ¿te va? así que 2 más 1 es un ritmo sí nunca jugué 2 más 1 es un desafío yo te voy a preguntar cosas a ver qué tanto qué tanto sabes de la carrera de Luis Alberto Espineta voy a hacer una trivia te voy a hacer una trivia espineteana hacia el aire igual lo más probable es que van a ver mi cara de concentración que es algo no muy alto dale nomás ahí estamos ya está en pantalla jugando el gran maestro Rubén Felgar es un lujo que nos damos hoy aquí juega E4 y la primera pregunta es no trivia sino así ¿cuál es tu disco preferido de Luis Alberto Espineta Rubén Felgar? Invisible probablemente El Jardín de los Presentes ¿en qué tema mirá te tiras esto no está arreglado ¿en qué tema del Jardín de los Presentes hay un bandoneón? tremendo en esa canción tan hermosa si yo sé que hay y Rubén también la puedo cantar y me olvidé el nombre y bueno cántela maestro no mejor no uy acá el caballo es de 5 pero aguas al jardín dice en un momento la canción claro el vino en ti sueños al jardín ¿cómo se llama eso? los libros de la buena memoria la canción favorita de todo el mundo incluye la palabra y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar muy bien el dúo este para mí es funciona la parte ojarasca me gusta que diga la palabra ojarasca ojarasca sí para la canción yo te escribiré vamos a poner un caballo a la casparos a la dama de C7 le canta la ternura de tu acuario bueno estamos bueno perfecto le diré es una pregunta difícil esa bien que creo que fue la respuesta pero tocaba ahí el bandoñón sí ah bueno estamos hablando de un espineteano qué linda canción bueno te hago otra pregunta yo tengo después una pregunta espineteana dale la pedrecística espineteana si tenés que decir che qué buen año para espineta y para mí este año ¿entendés? es como una combinación de que fue un buen año para él un buen año de producción musical de él y un buen año de rendimiento ajedrecístico tuyo rarísimo es muy rara es muy rara pero la puedo contestar porque a ver por ejemplo cuando él fue a ver él vuelve en el 97 con los socios del desierto creo con el disco doble que es espectacular y yo en el 97 cheques es la canción de apertura del disco y en el 97 fue un buen año fue un año donde yo siento que despegué era cadete pero gané el campeonato panamericano sub 16 como subí bastante mi ranking así que y me acuerdo que Spinelli estaba muy contento porque él había tenido siempre una lucha eterna con las discográficas para que valoren realmente el trabajo que hacía que era espectacular y ese disco que fue por Emi como que se lo se lo retribuyeron muy bien y él siempre decía que estaba muy contento ¿no? yo cuando estoy de tiempo ¿qué es un minuto? estás bien de tiempo entonces vamos a poner el filo acá el 97 entonces me acuerdo que él estaba muy contento con ese disco y con lo que consiguió y artísticamente era un disco alucinante tremendo porque aparte un artista que siguió hasta el momento de su muerte haciendo y aún después porque hay un disco increíble la verdad sí dos discos espectaculares también hablabas del momento difícil que vivió antes del 97 la dama la dama Lucas es una trampa no lo hagas es una trampa no y te voy a ver si esta pregunta es una trampa para que le comas el caballo si sabes responder esta pregunta hubo una gira de Spinetta por el interior del país fue a Córdoba y en uno de esos viajes se le quemó el micro y se le prendieron fuego muchos instrumentos y equipos ¿cuál fue el artista cordobés que salvó a Spinetta en esa gira? pucha que pregunta no son preguntas muy profundas esa es muy difícil Pipi lo sabés la mona Jiménez la mona Jiménez es que es una pregunta muy difícil y anti intuitiva porque parece que Spinetta lo llama avisa en el teatro que se le pudrió todo porque se le prendieron fuego los instrumentos y la mona Jiménez lo llevó a Spinetta y dice queda tranquilo nosotros te prestamos los equipos o sea que le pegué y lo llevó a cantar con él impresionante es que el flaco era querido por todos y queda poco tiempo por eso voy amuchando las preguntas perdón pero esta pregunta es clave ¿es cierto que conociste a Luis Alberto Spinetta? es cierto contame eso por favor es cierto tuve gracias a la gentileza de un amigo muy querido Damián Mincas que es músico y lo conocía tenía trato personal con él y en un voy a un recital o sea yo creo que he ido a cuánto recital pude Spinetta pero he ido a 20 recitales diferentes desde que volvió con los socios del cierta y yo tenía no sé 15 o 16 años hasta todo lo que pude y me dice bueno vení a tal recital y te lo presento después del recital en el camerín ¿no? así como y yo voy voy y fui ahí como me lo presenta después y Damián este amigo mío le dice mirá Luis él es muy admirador tuyo pero aparte juega al ajedrez y que yo y a Spinetta le gustaba el ajedrez como algo no era gran aficionado pero como le gustaba y le tenía respeto ¿tiene alguna canción sobre el ajedrez? de hecho el alfil ella no cambiaba no sé qué quiso decir con eso pero de Dragon Privé ¿no? y y entonces claro bueno tipo como me dio con cierta simpatía y hablamos un poquito tampoco voy a exagerar la anécdota me puse a hablar mucho más con el bajista con Malosetti él estaba ahí medio en una cita después en el camerín entonces tampoco me daba tanta pelota pero un poco hablamos fue simpatía y y yo estaba hablando con Malosetti y lo miraba así como enamorado ¿no? impresionante claro claro y lo chistoso es que cuando se va y ahora voy a decir algo medio místico para el programa pero cuando ya se tiene que ir se va a despedir me mira y me tira una jugada y me dice bueno mucho gusto me dice no no mejor no lo invito porque hace un papel querido pájaro te quería decir y me tira esta jugada y me tira una jugada al alfil no digo alfil G3 pero digo y me tira algo así como alfil 3 caballos dama torre rey una jugada que no existe ni por si caso y como que me da un abrazo ¿no? y yo le dije y lo abracé y acordándose alfil 3 sí siendo una jugada mítica ¿no? y lo abracé y llegó un momento que fue incómodo porque no lo soltaba ¿no? así como dice me tengo que bueno ese fue mi encuentro con la espineta que fue un encuentro de fanático a Dios y nada más ¿no? y nunca sentiste que llegó el momento de aplicar esa jugada esa jugada que ve soñando con la jugada y pelando el cable con esa jugada años pero fue hermoso porque yo en verdad para mí es Dios sí son esas personas que trascienden que te hacen sentir que existe cierta especie de inmortalidad en lo que es un ser humano totalmente para mí también sí, sí, sí para la próxima tenés que decir que te dijo Torre 6 en ese momento y ahí cerra y lo mirás a Crami que le sienta me la dijo Espineta Espineta vos quien soa ¿no? y también dice ya despiértate nena sube al rayo al fil también bueno se nos fue el programa o sea yo ahora empezaría otro programa a hablar de Espineta con vos Rubén pero la próxima vez que vengas hacemos esa jornada Espinetiana muchachos palabras finales un gusto es un honor absoluto recibir tu presencia acá y eso es el lujo de estar aprendiendo muchísimo muy interesante también pensar aparte de pensar en el ajedrez concretamente en el tablero en las jugadas pensarlo esto que decía Lucho pensar cómo piensa un gran maestro muchísimas gracias por venir creo que es de los programas que más aprendizaje nos llevamos todos los que lo escuchamos y bueno gracias por invitarme a mí que yo también estoy de tu lado yo soy de la familia yo soy de la familia y gracias por ser la familia también yo la verdad que quiero agradecerles a ustedes porque soy muy fan del programa me parece espectacular que están haciendo los sigo siempre desde desde Chile desde Cemento y bueno la verdad que tenía muchas ganas de venir me hacía mucha ilusión poder compartir con ustedes así que muy agradecida de que me hayan invitado bueno qué más decir nada estamos se nos endiosa el pecho espineteanamente por las palabras del maestro el objetivo de este programa es poner sobre la mesa de la comunicación a los grandes nombres a los grandes referentes del ajedrez nacional Rubén vaya si es uno de ellos nada más por hoy nos vamos casi emocionados y nos vemos el lunes que viene a las 20 horas en otro AG3 un abrazo y nos vemos en el próximo